El silbato y la pelota rueda en el Estadio Municipal del Cantón, Shushu Findi. Ahí le va jugando, amigos de Joselito. Ahí le tiene Castro, buscándole para Correa. Ahí le tiene Correa ahora para Castro. Ahí le va jugando Arboleda. De una para Kenambú. Ahí está Kenambú, Quiñones sigue Kenambú ante la presencia de dos. Señor, el árbitro central hace sonar su silbato, indicando que hay una falta y un tiro libre. Ahí aparecía la presencia de Freddy Montaño. Hay un tiro libre, ahí le juega rápidamente Lino Hernández. La pelota adentro. Ahí con golpe de cabeza sale bien Morales. Ahí le va jugando. Ahora aparece quién. Vamos a ver. Ahí aparecía Morales, Pablo Morales. Ahora jugándole con Henry Mendoza. Ahí le tiene la redonda, levanta la cabeza. Va a hacer un cambio de frente. Sí, señor, buscándole para quién. Aparece Giovanni Lloreda. La pelota arriba, banderola arriba. Banderola arriba, señoras y señores. Banderola arriba cuando Santiago Micolca salía mal. La pelota le quedaba a Lloreda. Y por poco se viene el tanto, el primer tanto del conjunto de Sion. ¿Qué color tiene el uniforme de Sion, Seiderbone? Vamos a ver, cuidado. Ahí le tenía a Freddy Macías. Sí, señor. Ahí le tenía a Freddy Macías. Vamos a ver ahora sí. Le tiene el conjunto del Sion. Ahí le va jugando rápidamente. Parte superior de sus pantallas. Ahí le va jugando Rafael Chichande. Oeter a Kuzme. Le rifa Santiago Micolca. Ahí le tiene un poco más atrás rezagado Johan Castro. Ahí le tiene Lino Hernández. Le va buscando para el arrugado. El arrugado, el suco. Bayron Godoy. Ya le va recuperando el conjunto de Sion. Ahí aparece la presencia de Montaño. Ahí está Montaño. Le levanta la cabeza. Le va recuperando Chichande. Ahora nuevamente con Montaño. Ahí le tiene Montaño para Sion. Le levanta la cabeza. No tiene con quién jugar. Hace un cambio de frente. Isaac Mina le va recuperando. Ahí le tiene rápidamente Lino Hernández. Buscándole para quién. Ahora sí le tiene que buscar para Bayron Godoy. Ahí le tiene Bayron. Sigue. Vamos a ver qué es lo que dice. Sí, señor. Hay una falta. Hay un tiro libre. Favorable para el conjunto de Sion. Ante la presencia de Carlos Vanguera. El capitán. El capitán Carlos Vanguera. El capitán del conjunto de Sion. Sí. Corregulamente capitán. Del equipo poniendo de atrás la seguridad. En la defensa. El jugador Carlos Vanguera. En la situación anterior. El árbitro asistente dio la norma que termina la acción de juego. Para poder determinar que ya el jugador está anulitado. Toda acción peligrosa. Y el arquero se confió. El cual casi viene tanto para el equipo de Sion. Pero ya estaba adelantado. Y por ende el árbitro asistente número 2. Levanta su banderola. Y determina que esto culmina la jugada. Sí señor. Vamos a ver. Ahí le tiene el conjunto de amigos de Joselito. Le tiene Freddy Macías. Ahí está Freddy Macías. Se enrieda con la pelota. No hay nada. Siga jugando. Vamos a ver. Ahí está. Pide en mano. Todos los amigos de Joselito piden mano. ¿Qué es usted? Una situación de juego. La cual en el despeje. No dio como mano el árbitro. Estaba un poquito resagado el señor árbitro central. Y por ende. Se ve en el equipo de Sion. Vamos a ver. Ahí está Micky Portocarrero. Cuidado. Saca el centro. Aparece por ahí la presencia de Jairon Solís. ¿O era Héctor Cabanilla? Era Héctor Cabanilla. Sí señor. Y hay un tiro libre. Dice. Hay una falta. Un tiro libre directo. Hay un tiro libre directo. Le van reclamando al señor Proaño. Ahí está la vecinita Mina. Le reclama de todo. Le dice. Bueno. Ya se equivocó. Se dan la mano. Son acciones que pasen con la experiencia que tiene Isaac Mina. ¿No? Sí. Isaac Mina. Jugador de la selección de Ecuador. Gran experimentado. Hoy en el equipo de Amigo Roselito. Se ve el equipo de Amigo Roselito con Freddy Macías. Vamos a ver. Ahí le tiene Freddy Macías. Buscándole para el arrugado. Cuidado. Tiene que aparecer por ahí. Vanguera cerrando. Bien. Bien cerrando. Vistiéndose de bombero. Carlos Vanguera. Sí señor. Despeja la pelota. Se va un tiro de esquina. El primer tiro de esquina favorable para el conjunto de Amigos de Roselito. Se y de Erebone. Ya vienen los comentarios. Ahí está el arrugado. Las parejas se arman al borde de las 16.50. Ahí están las parejas. Ahí está la vecinita Mina también. Ahí está la pelota arriba en elevación. Cuidado. La vecina. Sí señor. Con golpe de cabeza. Llega un poco. ¿Qué es lo que dice? Los gestos del árbitro central. Indicando. Dice que hubo un empujón. El gesto técnico que hacen los comentarios Erebone. Correctamente. El árbitro tiene una carga del jugador. Y Samina. Al defensa. A Paulo. Del equipo de Sion. Vamos a ver ahora. Sí la pelota. Ay no le gusta nada a Micky Portocarrero. Ahí está Chichande. Ahí le tiene Chichande. Le va jugando Chichande. Aparece la presencia. Sí señor. Ahí está de Quinambú. Sigue Quinambú. Se hizo el autopase. Quinambú. Vamos a ver. Hay una falta. Dice no hierro. La ley de la ventaja. El asistente uno. El señor Carlos Micolta. Levanta la banderola. Pero sí. Sí, 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 sí. Hay un tiro libre favorable para el conjunto. De amigos de José Nieto. Ahí le tiene Quinambú. Ahí está Quinambú. Tras de la número 5. Ahí está Quinambú. Vamos a ver qué es lo que va a hacer la autorización del árbitro central. Ahora sí. La pelota adentro. Vamos a ver quién sale. La vecina Mina. Sí señor. Empujaba. Ponía las manos otra vez. La vecinita Mina. Isaac Mina. Ahí está. Hay un tiro libre. Una falta. Un tiro libre directo favorable para el conjunto de Sion. Son gestos técnicos que tienen los jugadores. Es profesionales. El cual aquí no se lo permite. El árbitro central no quiere dar motivo para que el partido se le vaya de la mano. Por ende el árbitro está dirigiendo y poniendo en orden la casa. Se viene aquí con un saque de meta. Saca fuerte el jugador del equipo de Sion. Vamos a ver. Ahí le tiene Isaac Mina. Ahí está Isaac Mina. Sigue con la redonda. Vamos a ver. Levanta la cabeza buscándole para Freddy Macías. Primeramente aparece la presencia de Henry Mendoza. Le va controlando ahora Jorge Góngora. Ahí está Góngora. Sigue Góngora con la pelota. Buscándole para quién aparece Jairo Solís. Ahí le tiene Solís. Este es Héctor Cabanillas. Saca el centro Cabanillas. Le tiene Correa. Bien despejando la redonda. El jugador Lino Hernández. Ahora Correa. Buscándole para quién aparece Cusme. Ahí está Cusme. Sigue Cusme. Se adueña de la número 5. Ahora buscándole para Macías. Le va buscando a Macías. Ahí aparece Porto Morales. Era Paulo Morales. ¿Quién se aviste de bomberos? Sí señor. Bota la pelota a un costado. Un saque de banda. Cero tiene amigos de Joselito. Cero tiene Sion de la Guagrio. Sion de la Guagrio. Y amigos de Joselito del Cantón. Chuchu Vindi. Cero por cero. El tiempo. Seider Boni. Siete minutos del primer tiempo. Siete minutos han transcurrido del primer tiempo. Y el marcador es cero por cero. Cero por cero es el marcador. Ahí está la presencia también de Víctor Manuel Nazareno Palma. Dando las indicaciones del conjunto. Del conjunto de amigos de Joselito. Mientras tanto que Patricio Córdoba. Cruzado de brazos. Viendo a sus jugadores. Nada más dando una que otra. La indicación del director técnico Patricio Córdoba del Sion Sporting Club. Vamos a ver. Ahí está Vanguera. Va a despejar Vanguera. El saque de meta. Ahí está Vanguera. El saque largo. Ya cruza la zona medular de la media cancha. Con golpe de cabeza sale bien Isaac Mina. Despejando la redonda. Ahí le va controlando. Vamos a ver. Abandona finalmente la rectangular de juego. Cuando César Arboleda también corría atrás de ella. Ahí le va a jugar Henry Mendoza. Ahí está Mendoza con la redonda. No le juega todavía. Se adueña un poquito. Ahí está Mendoza. Cabanillas se acerca un poco. Ahora con Mendoza. Vamos a ver. Le va jugando rápidamente para que aparezca la presencia de Castro. Le va pinchando Castro. Buscándole para Isaac Mina o para el jugador Héctor Cabanillas. Sale Isaac Mina. Despejando de cualquier lado. No quiere complicar Isaac Mina en la recta. A un saque de banda. Saque de meta favorable para el conjunto de Sion Seider. A los ocho minutos del primer tiempo. El que está tomando la rienda del partido. Es contundente que el equipo de Amigo Celito. Más al pelotazo. Buscando la espalda de los zagueros. El cual los zagueros centrales han estado muy atentos a cualquier situación de juego del equipo. Amigo Celito. Vamos a ver. Ahí le tiene Lino Hernández. Saca el zapatazo. Buscándole para Kenambú. Finalmente la pelota abandona el rectangular de juego. Hay un saque de mano favorable para el conjunto de Sion. Vamos a ver. Árbitro central. El peso. El peso del balón tiene que estar en cuánto? ¿Cuatrocientos cincuenta gramos? La presión tiene que estar de ocho a diez bar. El cual el árbitro determina que está un poco bajo de la presión sobre el nivel de mano. Entonces no autoriza de ese balón. Da por continuado. Sí señor. Vamos a ver. Ahí le va jugando. Ahí le va a jugar rápidamente. Ya le tiene la pelota. ¿Qué es lo que determina? Un mal saque. Sí. Un mal saque del jugador número 23 del equipo de Sion. Sí señor. Cero por cero es el marcador. Entonces cero por cero es el marcador. Ya le va jugando. Ahí le tiene Arboleda. Sigue Arboleda. Ahí está. Le golpeaban. Sí señor. Una obstrucción, ¿no? Sí. Una falta táctica en media cancha para que el equipo se recupere. Y con un poquito de oxígeno el equipo de Sion. Falta táctica para que el equipo se regrupe hacia atrás del equipo de Sion a la escuba. Sí, precisamente. Vamos a ver. Ahí le juega Lino Hernández. Buscándole para Chichande. Finalmente no le entendió la jugada. Ahí está Mique Portocamero. Buscándole para quién ahora. Se aparece la presencia de Giovanni Borella. Ahí está Giovanni. Había una mano. Sí. Había una mano. Sí. 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 Clarita la mano. Clarita la mano. Clarita la mano. Bueno, nosotros avanzamos a Bele también. El árbitro central esperó la decisión de Le... Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado. Codazo contundente. Codazo contundente. Codazo contundente. Agresión. El árbitro central. Toma su decisión. Asiste. Asistido por... Por el árbitro número uno. Para mí eso es roja. Cuó barata. Sí. Para mí eso es roja. Porque agresión. Sí. Agresión. Es como el partido de anoche entre el equipo de Auka y el Independiente. Ya en la defensa del equipo del jugador de Independiente le da un solo manotazo en la cara. El árbitro asistido por el Barata y el jugador del equipo de Independiente. Una acción clara y evidente que era para el equipo de Auka. Sí, señor. Vamos a ver. Ahí le está indicando que le golpeó en la boca. Le dice. Le golpeó en la boca. Le dice. Este también es un jugador mañosísimo, este Byron Godoy. Claro. Sí. Pero sí. Pero sí. Pero sí. Pero sí. Sí. Ahí está. Cuidado. Va a caer en la provocación el jugador Carlos Vanguera. Que es el capitán, de hecho. Ahí no dejan de hablar. No dejan de hablar. Ahí está Isaac Mina. También tiene que intervenir. Ya le dice. Ahí no más. Ahí está Kenambú. También participando de Byron Godoy. Aquí está. Freddy Macías. Freddy Macías. Da consejo al jugador Byron Godoy para que no pierda el tribo. Y que no quede con un jugador menos en el terreno del juego. Ya que aqueja un fuerte codazo del jugador, el capitán Carlos Vanguera. Sí, señor. Vamos a ver ahora si se va a cobrar el tiro libre. Ahí está la presencia de Lino Hernández, número 25 en el dorsal. Vamos a la cintura. Ahí está Lino Hernández. Vamos. En los 9, 15 que pide el equipo de Amigo Celito. Listo, perfecto. Vamos a ver ahora si se perfecta. Tiro libre. Tiro libre directo. Tiro libre directo. Ahí está. Las parejas se arman al borde de las 16.50. Cuidado la pelota arriba. Ahí está Freddy Macías. Ganaba con gol de cabeza. No le baja esa pelota rápida. Le cogen el aire. La pelota se va por encima de la cabaña. De José Luis Quiñones a Canservero de Sion Sporting Club. Aquí estaba el jugador Freddy Macías de quien lo estaba hostigando. Y por eso no llegó al cabezazo que es por el juego aéreo. Él resortea bien este jugador. Y realmente no lo dejaron. No lo dejaron libre. Porque saben la potencia que tiene este jugador Freddy Macías. Sí señor porque nuestra función es legislar y fiscalizar a Freddy Rodríguez. Concejal del Cantón Chuchufín de Administración 2019-2023. Ahí le tiene José Quiñones. Ahí está José Luis Quiñones. La pelota todavía se apodera de ella. Vamos a ver. Ahí está Vanguera. Ahí está Vanguera. Le dice el señor Probaño. Le dice con mi autorización jugamos. Sí señor. Porque la cancha está un poco pesada también para correr el árbitro central. El terreno de juego. Su gramado está un poco alto por encima de lo que corresponde. Lo de los centímetros. Está casi a un 6 centímetros. Está de alto el terreno de juego. Vamos a ver. Ahí le tiene Vanguera. Tiene que salir Vanguera buscándole para Freddy Montaño. Ahí le tiene Montaño. Le va recuperando Duque. Ahora sí. Regresaba. Sí señor. Regresaba. Regresaba Bayron Godoy de la posición adelantada. La banderola fue arriba. Posición ilícita. Ahí le tiene Chichande. Despeja. La pelota no le deja caer. Ahí le tiene Arboleda. Ahora le va jugando. ¿Con quién? Con Godoy. Cuidado. Saque el zapatazo. Ahí estaba Bayron Godoy sacando el zapatazo desde los tres cuartos de cancha. Se da confianza. Se da confianza. José Luis Quiñones salta. No puede contener la redonda y pasó sacándole la pintura del transversal de los tres palos del conjunto de Sion. Sí, le hizo un efecto raro del cual el arquero casi se confía y por suerte el balón fue un poco alto y dio desfavorido por el travesaño del equipo de Sion. 15 minutos de primer tiempo. Ya concurrido. Sí, señor. 15 minutos. Comparta, comparta la transmisión. Regálenos un like. Interactúe con nosotros. Interactúe desde donde nos está viendo. Le tiene Freddy Macías para amigos de Joselito. Ahí le sigue. Le lucha. Le pelea. Le va recuperando Sion. Ahora con la presencia de Mendoza. Ahí está. Le va recuperando ahora a Paulo Castro. Buscándole para quién. Le va perdiendo. Le recupera Isaac Mina. Ahí está. Se hace el autopase Isaac Mina. Sigue Isaac Mina. Ahora sí le tiene. Le recupera. Ahí sigue Isaac Mina. Le pierde la pelota. Le tiene Héctor Cabanillas. Le recupera Isaac Mina. Se tiene que barrer abajo. Ahí le va recuperando Castro. Sí, señor. Hay una falta. Y una nueva cartulina amarilla. Y una nueva cartulina amarilla. El conjunto de Sion. Seiner Bondi. Sí, va abajo. Le pone los topegoles al jugador. Johan Castro con el número 27 que aqueja. Un fuerte golpe. Ya está la amonestación. Enseguida se va encima del equipo de Sion. Para quien no le saque de la amonestación al número 5 del equipo de Sion. Johan Castro. No. Rómulo Castro. Rómulo Castro. Ya está pintado. Ya el equipo de Sion tiene un defensa. Y el número 5 ya advertido con la tarjeta amarilla. Sí, señor. Entonces ya hay un nuevo amonestado en el conjunto de Sion. Hay un nuevo amonestado entonces. Y el número 5, ¿no? Está jugando de 5, de hecho. Claro. Rómulo Castro con cartulina amarilla. Y Carlos Vanguera número 40 con cartulina amarilla. Los dos amonestados en el conjunto de Sion. ¿Qué colores los uniformes de Sion? Morado. Azul. Un buen color medio particular. Azul, marino. Con rojo. Con rojo. Sí, y blanco también con los auspicios que tiene adelante. Sí, señor. Ahí está. Entonces sale Johan Castro. Es atendido por el kinesiólogo del conjunto de amigos de Joselito. Ahí sale asistido entonces por el kinesiólogo. Sale un poco cojeando, ¿no? Sí, la jugada fue fuerte. Fue fuerte abajo, una ataqueada. Igualmente la saca barata del jugador del equipo de Sion. Está un poco agresivo, ¿no? Sí, son jugadas peligrosas. Sí, las dos han sido... Queda debiendo un poquito ahí. Está, como quien dice, el árbitro apaciguando para no llenarse de tarjeta roja. A pensar que ha sido acciones fuertes del equipo de Sion. Vamos a ver, ahí está Lino Hernández tras de la número 5. Entonces para ejecutar el tiro libre. El tiro libre directo. Tiene que abandonar, tiene que abandonar la cancha. El tizado, sí, señor. Ahí tiene que abandonar el terreno de juego. Ahí está, no le gusta nada. Se enoja bastante Héctor Cabanillas. Ahí le va a jugar. Vamos a ver. Ahí está Lino Hernández, la pelota. En movimiento. Con golpe de cabeza sale Freddy Montaño. Ahora buscándole para Miki. Este jugador rápido. Ahí le tiene Miki. Se va recuperando bien. Sí, señor. Le puso el cuerpo. Le puso un poquito la mano. Le puso la mano un poquito el jugador Kenambú. Y bien ubicado el árbitro. Se le iba a Porto Carrero. Sí, un jugador sumamente rápido. Porto Carrero por la banda izquierda. Son fuertes. Son fuertes. Son fuertes. Es fuertes. Fuertes las jugadas que va del equipo de Amigo Silito. Igualmente una falta táctica a los espectadores. Sí, señor. Vamos a ver. Ahí le va jugando ya Vanguera. Buscándole para quién. Buscándole para Freddy Montaño. Saca el centro Montaño. Le va bajando. Ahí le tiene. Vamos a ver el jugador Castro. Sí, señor. La pelota. Finalmente también le bajaba Giovanni Lloreda. Giovanni Lloreda. Número 21. Giovanni Lloreda. Sí, ahí está Giovanni Lloreda. Ahí le hay un saque de arco. Ahí está Lino Hernández. La pelota entra en movimiento. Ya cruza la zona medular de la media cancha. Bayron Godoy le tiene. Ahí está Bayron Godoy. Cuidado. Le va buscando para Freddy Macías. Finalmente aparece la presencia de Carlos Vanguera. Ahora José Luis Quiñones. Ahí le tiene José Luis Quiñones. Levanta la cabeza. Buscándole con la mano a Henry Mendoza. Ahí está Henry Mendoza. Sigue con la redonda. Ahora con Castro. Ahí está Rómulo. Nuevamente con Mendoza. Sigue Mendoza. Abre las manos. Indicándole. Ahora jugándole con Héctor Cabanillas. Buscándole para Jairo Solice. Hace un cambio de frente. Buscándole para Miki. Cuidado. La pelota no abandone la rectangular de juego. Se molesta. Se molesta Miki Porto Carrero. No le gusta la pelota. Buscándole. Buscando. Jugando al zapatazo. A lo que salga. Ahí le tiene Chichande. Sigue Chichande. Vamos a ver. Buscándole para Kenambú. Ahí está Kenambú. La pelota abandona la rectangular de juego. Que es lo que determina el árbitro central. Que hay un saque de manos. Ahí le tiene Chichande. Vamos a ver. Le tiene Chichande la pelota. Le va a jugar Chichande. Buscándole para Godoy. Finalmente la pelota le va controlando. Solice. Ahora buscándole para Castro. Este le va buscando para Llorera. Ahí está Llorera. El centro. Llorera buscándole para Héctor Cabanillas. Bien la volada del jugador Santiago Micolta. La pelota impactaba en Cusme. Ya le recupera el conjunto de amigos de Joselito. Ahí le tiene Arboleda. Ahora con Cusme. Ahí está Cusme. Buscándole para Freddy Macías. Cuidado. Le va recuperando. Sale bien. Cerrando Morales. La pelota abandona en la rectangular de juego. Bien esa salida también. Cerrando con Juele. Jugador Santiago Micolta. Del conjunto de amigos de Joselito. En esa acción de juego. Ya un poco tarde el arquero. El cual acá se deja regalado el balón. Pero atento tuvo la defensa para que se despeje. Y que no llegue la primera para el equipo de Sion. Vamos a ver. Ahí le tiene Arboleda. Sigue Arboleda. Le va perdiendo Arboleda. Aquí lo que determina que hay un saque de manos. Favorable para el conjunto de amigos de Joselito. Le reclaman mucho. Ahí estaba la presencia de Jorge Góngora. Ahí le va recuperando Mendoza. Cuidado la pelota por intermedio de Vanguera. Tiene que despejar Héctor Cabanillas. Le baja con la pechera. Ahí está rápidamente Correa. Le recupera Correa. Sí señor. Hay una falta. Hay una falta. Hay una falta. Favorable para el conjunto de Sion. Le bajaba con la pechera Héctor Cabanillas. Y la experiencia también que tiene el mínimo roce. Se van abajo. Jugadores con un amplio recorrido en el fútbol sucumbiense. El mínimo roce. Buscan la falta. Y se tiran al piso obviamente para ganar también minutos de oxígeno. O segundos de oxigenación. Sí, un gran tiro libre que tiene a favor del equipo Sion. Sabiendo que tiene un delantero como Héctor Cabanillas. Que va por el juego aéreo. Y va a ser referenciado por Examina. Que también es un gran jugador en el juego aéreo. Vamos a ver ahora si Santiago Micolta. Con el golpe de puño. Se confunde Santiago y Lino Hernández. Ahí le tiene Correa. Sale Correa con Chichande. Este con Correa. Ahora buscándole para quién. Para Johan Castro. No jala más. No puede Castro. No puede Castro. Calienta Richard Reasco. Ahí le tiene el jugador. Vamos a ver. Ahí le tiene Kenambu. Sigue Kenambu. Ahora sí. Buscándole para quién. Saca el centro. Cuidado. Ahí sale con golpe de cabeza. José Luis Quiñones. Sí señor. Va chocando. Ahí choca con el jugador. Frey Macías. Choca con Frey Macías. Y hay un tiro libre. Se viene. Se viene Richard Lagorra. Reasco para el conjunto de amigos de José Lito. Seguramente la variante va a ser por Johan Castro. Sí. La acción de Nantes fue muy fuerte. Muy fuerte fue la acción de Nantes. El cual lo limitó ya al jugador. No da más. No da más. Saca un gran jugador del terreno del juego. El cual la queja aún y el dolor a ese fuerte. Ya recibe una taqueada de esa magnitud. Se viene al terreno del juego. Richard Reasco más conocido como La Gorra. Con la casaca número 18. Hay partidos justicia en la volante. Te cuento amigos televidentes que estamos siendo auspiciados. Anunciados por Freddy Rodríguez. Por Freddy Rodríguez. A concejal de nuestro cantón Susu Findi. Ahí está. Dice vamos amigos de José Lito. A ganar carajo desde Guayaquil. Haciendo fuerza. Rusito Gatito Rico. Ahí está. Sí señor. Comparta. Interactúe con nosotros. Comparta la transmisión. Interactúe con nosotros. Regálenos un live. Vamos a ver. Ya se... Ya ingresó el Richard La Gorra Reasco. ¿No? Sí. Ya ingresó. Saludos para el ruso. Ya, ya. Rusito. Estamos sin morucho acá en el cantón Susu Findi. Vamos a ver ahora. Le tiene Arboleda. Ahí le tiene Arboleda. Sí señor. Una obstrucción. Ahí le tenía uno... Ahí había una obstrucción del jugador Góngora. Ahora sí le tiene la pelota a Marco Cusme. Ahí está Cusme con el número dos. Le deja para que lo haga Isaac la vecinita Mina. Ahí está Isaac Mina. Un jugador con un amplio recorrido en el fútbol profesional ecuatoriano. Ex seleccionado de la Tricolor. Ahí le va jugando con Cusme la vecinita. Nuevamente para la vecina Mina. Ahora buscándole. Ahí le tiene Arboleda. Sigue Arboleda. Este con la gorra. Ahí le tiene Richard. Ahí le protege bien el cuerpo. Ahí, ahí, ahí. Le da abajo. Le fue regalando abajo. Dice que no hay nada que siga jugando. Y aquí, y aquí va a haber, va a haber un roce de tú a tú entre Jairo Solís con Richard Reasco, el jugador Héctor Cabanillas y con Isaac Mina. Y ambos son jugadores fuertes. Sí. Duelo de volantes. Duelo de delantero con defensa. Va a ser un partido emocionante. Se enciende la luminaria del estadio municipal Suyo Frindi. Sí, señor. Vamos a ver. Ahora sí, ahí aparece Góngora. Ahí le tiene nuevamente con Mendoza. Bien, Henry Mendoza. Ahora aparece la presencia de Góngora. Ahí está Góngora. Nuevamente con Mendoza. Le pierde Oesteras Castro. Le pierde la redonda. Abandona el rectangular de juego. Hay un saque de manos favorable. Ya le juega Castro. Ahí está Castro ante la presencia del jugador Freddy. Ahí le va jugando rapidito. ¿Qué es lo que termina? Abandona, hay un hombre caído. Hay un hombre caído. Ah, de hecho, el saque le favorece a Sion. Sí. El árbitro asistente determina que por último tocó el jugador Freddy Macías. En cuanto al jugador Freddy Macías tiene el balón, ya le caen dos, sabiendo que es un jugador sumamente rápido. Por eso ya tiene la marca diferenciada, tanto del jugador Pablo, como también del jugador Jairo Solís. Vamos a ver la pelota dentro de las 16.50. Le baja bien la vecina Mina. Ahí con el jugador Arboleda. Ahora con el jugador Cusme. Ahí está Cusme para Godoy. Cuidado. Ahí ataca el conjunto de amigos de Joselito. Le tiene Freddy Macías. Ahí está la pelota. Le queda un poco larga. No hay nada que se levante. Siga jugando. No había nada. Le sacó la pelota el conjunto de Sion. La pelota ahora sale bien el conjunto de amigos de Joselito por intermedio de Mina. Le va perdiendo Correa. Ahí le tiene Solís. A este para Porto Carrero. Le gana Chichán. De cuidado, Porto Carrero. Saque el... ¡Oh! Ahí estaba la presencia de Giovanni Lloreda. Por poco quiere sorprender. Sí, señora. Conjunto de amigos de Joselito. Que ya le va jugando rápido. Ahí le tiene Cusme. Sigue Cusme con la redonda. Vamos a ver qué es lo que dice. Que retroceda. Bueno. Está muy parado el partido. Muy parado. Sí. Acosa un codazo del jugador. Examina. El delantero del equipo Sion. Giovanni. El cual pide asistencia. Pide asistencia. Algo fuerte fue ahí el choque. Entre Examina y Lloreda. Sí, señora. A ver. Es Lloreda. Lloreda es el que está. Sí, el que está en el césped. Sí, Lloreda. También estaba Solís aquí al lado de donde estamos nosotros transmitiendo. Estaba Solís. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ya se van recuperando. Se van recuperando, señoras y señores. Entonces, se van recuperando. Entonces, estamos en el estadio municipal en la Master 40, amigos de Joselito y Sion. Sion, amigos de Joselito. Cero por cero es el marcador. Ahí está Lino Hernández. Va a despejar. Va a despejar Lino Hernández. Cuidado. Vamos a ver Lino Hernández. Ahí está la autorización del árbitro central todavía. Ahora sí da la autorización. Ahí está Lino Hernández. Va a despejar la número cinco. Ahora sí la pelota entra en movimiento. Cuidado. Le controla Arboleda. Ahí le tiene Arboleda. Oetes finalmente Kenambú. Kenambú Quiñones. Cuidado. Ahí le tiene Arboleda. Ahora sí Arboleda con la número cinco. Un poco más atrás. Le pide también la gorra Reasco. Ahora con Bayron Godoy. Ahí le tiene Bayron. Sigue Bayron. Ahora con Kenambú. Ahí está Kenambú. Se da la media vuelta. Sigue en cara. Engancha. Le va recuperando, amigos de Joselito. Ahí le tiene la gorra Reasco. Sigue en gancha. Encara la gorra Reasco. Le cometen una falta. Sí señor. Lo que decía la experiencia. Ya se veía pernido en lo que hace. Estirando las manos nada más para coger la redonda. Y ahí sí ganando un tiro libre. Isaac Mina. Tras de la número cinco. Le deja para Lino Hernández. Sube la vecinita Mina. A buscar el golpe de cabeza. Vamos a ver. Cuidado. Puede venir el primer tanto para el conjunto de Joselito. Se defiende bien. Sion Sporting Club. Bien ordenados. Ahí está. Vamos a ver que algo. Algo que lo que determina. Ah, le dice. Vaya. Regrese a su puesto. Regrese a su puesto. No me reclame más. Le dice Dixon Proaño. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. El jugador Lino Hernández. La pelota. El centro. Penalty. Penal. 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 Clarito. La mano y la pelota impacta en la mano de uno de los jugadores de Sion. Clara y evidente a la mano. Clara y evidente. Una acción de juego. Un poco inconclusa. Ahí se levantó a encarar al árbitro asistente. Que va sancionado la mano. Está pidiendo que le respalde al árbitro central. Para que se aleje los jugadores del equipo Sion. Ya que enseguida que vio el levantamiento de la banderola. Se fueron contra el asistente número uno. Carlos Miscolta. El cual está asesorando que la mano fue del jugador. Todavía no tenía identificado el cuadro. ¿Dónde fue la mano Alex Cuba? Al parecer fue Freddy Montaño quien marcaba por el lado izquierdo. Sí, al parecer Montaño. Sí. Él está como al segundo poste. En este tiro libre. Algo inconcluso todavía. Está todavía discutiendo. Adjudicando que nunca... De que... Trate de sacar ventaja con la mano. Y determina el árbitro central. Penal definitivamente no va a marcha atrás. Aunque el equipo Sion adjudica que nunca fue hermano. Héctor Cabanilla va a reclamar. Hasta el último al árbitro asistente. Carlos Miscolta que nunca fue hermano. Que esa no se pita. Pero el árbitro, el asistente dijo. Aquí es penal. Vamos a ver. Se viene entonces, señoras y señores. Se viene el tiro penalte. Se viene el tiro penal. 11 pasos, 11 metros. 11 metros, 12 yardas. Vamos a ver. Ahí está la gorra Reasco. Manos a la cintura. El duelo entre la gorra Reasco y José Luis Quiñones. Vamos a ver ahora, señoras y señores. Ahí habla mucho Dixon Proaño. Habla mucho el árbitro central. La autorización del árbitro central. Cuidado. Gol. Gol. Mi amigo de José Lito. Richard Lagorra Reasco desde el punto pena. El canto, el grito, el festejo del gol. Se da en el estadio municipal del Cantón Chuchu Fendi. Gol de la gorra Reasco. Uno tiene amigos de José Lito. Cero tiene John Sporting Club. Lo aguantó, lo esperó hasta lo último. Richard Lagorra Reasco y se la cambió. Gran volada del jugador del arquero Quiñones. El cuadro se la cambia al otro lado. Richard Lagorra Reasco. La experiencia manda. La experiencia manda del jugador Richard Lagorra Reasco. Y le da esa agravía, esa alegría. Al Cantón Chuchu Fendi. Al equipo, al amigo José Lito. Sí, señoras y un tiro libre favorable para el conjunto. De amigos de José Lito. Ahí le tiene Lino Hernández. Lino Hernández tras de la número 5. Vamos a ver, ahí está. Porque nuestra función es legislar y fiscalizar. Freddy Rodríguez, concejal del Cantón Chuchu Fendi. Seguimos presentando proyectos de ordenancia en beneficio del Cantón Chuchu Fendi. Administración 2019-2023. La pelota le va jugando por Puerto Carrero. Ahí le tiene Miki. De cerca le va patrullando Kenambú. Ahí está Miki. Sigue Miki. Le va jugando. Aparece la presencia de Lloreda. Ahora con Chichande para el conjunto de amigos de José Lito. Ahí le tiene Chichande. Este para Kenambú. Ahí le tiene Kenambú. Sigue Kenambú. Ahora buscándole para quién. Aparece por ahí la presencia de Vanguera. Cuidado, le va recuperando Bayron Godoy. Se quiere dar confianza. O se da confianza a Bayron Godoy. Queriéndole sorprender a José Luis Quiñones. Desde tres cuartos de cancha. Tenía para seguir avanzando Bayron Godoy. Se salve el conjunto de Sion. Seider Boni. En un mal cálculo. El jugador del equipo Sion. Trastavilla cae. Y le dejan pagando el valor a un delantero rápido. Como es Bayron Godoy. El cual tenía para cruzársela al jugador. Freddy Macías que le reclamaba. Que por qué no se la cruzó para concretar el segundo gol. Y ya ir al descanso con dos tantos. Vamos a ver. Ahora le va jugando. Ahí le tiene Miki. Miki buscándole para Montaño. Le tiene Montaño. Sigue Montaño con la redonda parte inferior de sus pantallas. Ahí la presencia de Chichande. Se apodera la presencia de Chichande también. Ahora le va jugando rápidamente Freddy Montaño. Ahí le tiene Solice. Le pierde Solice. Le va recuperando nuevamente Solice. Ahora con Castro. Ahí hace un cambio. Buscándole para Góngora. O finalmente para Henry Mendoza. Ahora sí con Góngora. Le va perdiendo. Le recupera Cusme. Ahí está Cusme. Se hace el autopase. Buscándole para Arboleda. La pelota. Cuidado. Hay un hombre caído. Sí. Rómulo Castro. Del conjunto de Sion. Aduce una falta. Sí hubo un roce ahí. Hubo un roce. Sí. Como sabe decir el barrio. Tomó de su propia medicina. El Tenati. Ahí a minuto 36 la contienda. A cuatro minutos de que se termine el primer tiempo. Enérgicamente el técnico del equipo. Amigo Celito. En cambio el director técnico del equipo Sion. Patricio Córdoba. Relajado. Esperando que su muchacho hagan y reviertan este resultado. Vamos a ver ahí. Dando indicaciones. El cuerpo técnico del conjunto. De amigos de José Lito. La pelota se cobra. O dentro en movimiento. Ahí sale bien Isaac Mina. Buscándole con correa. Este para que Nambú. Cuidado. La pelota a las espaldas. Ahí le tiene Bayron. 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 Abandona las 16.50. José Luis Quiñones. Vistiéndose de bombero. José Luis Quiñones. Por poco viene el segundo. Tanto del conjunto. Del conjunto de amigos de José Lito. Le juega Chichande. Ahí está Bayron. Le va perdiendo. Le va recuperando Montaño. Ahí está Montaño. A tres dedos. Ahí le va jugando. Para el jugador Héctor Cabanillas. Le recupera Góngora. Ahí está Góngora. Más atrás para Castro. Este le rifa. Ahora le recupera el jugador Chichande. Buscándole para Freddy Macías. Este jugador es rápido. Ahí está Freddy. Tartavilla Freddy. Se cae Freddy. Sigue. Le va recuperando ahí Castro. Ahí le tiene Góngora. Ahora con Solís. Ahí le tiene Solís. Vamos a ver para Miki. O este para Montaño. Ahí está Montaño. Ahora sí para Miki. Ahí está Miki. Tiene que salir a cubrir también Isaac Mina. Ante la presencia de Chichande. Más atrás para Montaño. Ahí está Montaño a tres dedos. Sale bien Lino Hernández. Despejando la redonda. Ahí está Kenambú. Se le baja con la pechera Kenambú. La presencia de dos. Sí señor. Ahí una falta. Determina. El señor Dixon Proaño. Determina una falta. Y un tiro libre favorable para el conjunto de amigos de José Lito y Isaac. De la número cinco. O finalmente le deja para que sea el jugador Lino Hernández. Señor. El buni. Es un minutito que se da el equipo de amigos de José Lito. Que ha sido un poco más. Ha ido equilibrando más la balanza. Le ha quitado el balón el equipo de Sion. Y no lo deja jugar cómodamente. Ya comienzan a discutir muchos jugadores. Y sale de línea el equipo de amigos de José Lito. Sí señor. Vamos a ver ahora si le tiene la gorra. Ay le protege bien la gorra. Buscándole cortito para Kenambú. Ahí le tiene Kenambú. No tiene con quien jugar. Se hace el autopase Kenambú. Hay una falta. Hay una falta. Vamos a ver. Sí. Hay una falta. Creo que termina. Saque de banda. Saque de banda a veces. Ahí le gana Chichande. Sigue Chichande con la redonda. Ahora con Kenambú. Este para la gorra. Ahí le tiene la gorra. Se quiere hacer el autopase. Le recupera Castro. Ahora Correa. Nuevamente para Kenambú. Ahí le tiene Kenambú la pelota. No tiene con quien jugar. Le domina Kenambú. Se hace el autopase Kenambú. Sale victorioso. Ahí le tiene. Buscándole para quién. Buscándole para Godoy. Va a sacar el centro. Godoy rasant y abajo. Arras del set. Le va recuperando Carlos Vanguera. Oete Morales. Ahí le va recuperando Correa. Para amigos de Joselito con Arboleda. Ahora Correa. Le tiene la redonda. Sigue Correa. Ahora buscándole para Godoy. Va a sacar el centro. Godoy. La pelota pasa. No encuentra destino. Sale por ahí Mendoza. Ahí le tiene Mendoza. Ahora sí. Buscándole para Rómulo Castro. Ahí está Góngora. Ahí está el jugador Castro. Sigue Castro. Ahora con Góngora. Ahí le tiene Góngora. Vamos a ver nuevamente para Castro. Sigue Castro con Góngora. Jugando al estilo del futsal. Ahí le tiene Góngora. Sigue Góngora con la redonda. Estamos ya con el tiempo cumplido. Los 40 minutos. Estamos con los 40 minutos. Ahí le tiene Solés. Vamos a ver qué es lo que hace. Oete era finalmente Héctor Cabanillas. Ahora con Solés. Ahora le va buscando para Montaño. Este para Solés. Sigue Solés con la redonda. Ahora buscándole para Maki. Para Miki. Miki Porto Carreño. O Porto Carrero. Ahí está Miki. Solo contra Amigos de Joselito. Este para Castro. Levanta la cabeza. Ahora para Góngora. Ahí le tiene Góngora. Ante la presencia de Kuzme. Un poco más atrás para Mendoza. Ahí está Mendoza. Se perfila. Cuidado. Solís aparente como hombre no programado. Y con golpe de cabeza. Quería sorprender a Santiago Micolta. Señoras y señores. Bien la tajada de Santiago Micolta. En doble intento. Pero el árbitro central. Dice que no hay tiempo para más. Porque lo cumplido. Y tenemos que ir a los camerinos. Tenemos que ir a los camerinos. A hidratarse. A oxigenar. Y el tiempo ha finalizado. Con el marcador favorable para el conjunto. De Amigos de Joselito. Richard Reasco. El primer punto penal. Mientras tanto. Que Sion. Tiene cero. Don Seider Boni. El resultado. Dice. Con uno. A los camerinos. Es algo motivador. Ya que el equipo. De Sion. En los primeros minutos. Tenía el balón. Y de a poco a poco. Se lo fue despojando. El equipo. De Amigos de Joselito. Hasta que encontró. Con. Parado. Vino la acción. Que el auto-assistente. Lo percata. Y se da. Tiro penal. El cual. Lo convierte. En gol. El jugador. Richard Reasco. Se quedan. En el terreno de juego. Hablando un ratito. Los jugadores. Le piden. Le piden. Que está muy caliente. Abajo del camerino. Y por eso. Quieren un poquito más. De oxigenar. Acá afuera. Entonces. El partido. Ha estado. Con fuerte intención. Intensidad. A la escoba. Y amigos televidentes. Ha tenido mucha interrupción. El árbitro. No ha querido complicar. Sin algunas situaciones. Tanto para el alumno. Un equipo. Como para el otro equipo. Se han dado las situaciones. En el juego. Pero aquí. La ha concretado el equipo. De. Amigos de Joselito. Tras un penal. Bien ejecutado. Por. Richard Reasco. Más conocido. Como La Borra. Partido. Si precisamente. Ha finalizado ya. Los 40 minutos. Del primer tiempo. Han finalizado. Los primeros 40 minutos. Del primer tiempo. Bueno. El resultado. Favoral. Hasta el momento. Hasta el momento. El resultado. Favoral. Para el conjunto. De amigos de Joselito. Por. Uno. Por. Uno a cero. Mientras tanto. Que uno. Partido. Reñido. No. De lado a lado. Si. De lado a lado. Mucho roce. Ambos. Bueno. Aquí. En esta categoría. En esta categoría. Es que todos tienen un amplio recorrido. Y. Más allá de eso. Tienen una experiencia. Que ellos. Le manejan muy bien. Y es por ende que. El mínimo roce. Ellos van al piso. Porque saben que el árbitro les tiene que cobrar. Y bueno. Aquí no se necesita mucho de correr. ¿No? Tocar. Y. Bueno. Aquí sí. Acojo. Una. Una. Una terminología. Que dijo. El. Señor. Richard. Si aquí no juegas. Fútbol. Es porque nunca lo va a sacar. Vean nomás. Así estamos. Así es. Como dicen a muchos jugadores. La Master 40. Es el mejor. La mejor edad para jugar. Al fútbol. Sale un poco molesto. El equipo de Sion. Aquejando que el arbitraje está siendo. Muy favoritismo para el equipo. Amigo José Lito. El penal. No. Nunca fue. Fue una. La mano. La inventaron. Eso es lo que acosa. El equipo. De Sion. Muchos jugadores. Airados con el arbitraje. Igualmente la hinchada. Repercuste que el arbitraje. Está siendo solamente favorable. Para el amigo José Lito. Pero aquí. Está claro. Que es un gran partido. Entre Sion. Y amigo José Lito. Seguimos. En la transmisión. De ARC Noticias. Con el apoyo. De nuestro consejero. Alfredo Rodríguez. Gestionando y fiscalizando. Obras. Para el beneficio. De nuestro cantón. Bueno. El equipo de Sion. Si se fue adentro. De los camerinos. Pero el equipo. De amigo José Lito. Prefirió quedarse mejor. Acá. Hacia la afuera. El terreno de juego. Para oxigenar un poco más. Y no está ahí. El calor intenso. Que está adentro. De los camerinos. A pesar que hay. Con aire acondicionado. Los camerinos. De este hermoso. Estadio municipal. Del cantón de Chuchufindi. A casi a un mes. De inaugurado. Y casi a unos 20 días. De jugarse. Un gran partido. Entre. El equipo de Unión Manavita. Versus. Por el melee. Este miércoles. Inicia. El campeonato de ascenso. Entre el equipo de Oriental. Y el equipo de Unión Manavita. Jugarán aquí. En la casa. Del equipo de Oriental. Aquí. En el estadio municipal. Chuchufindi. La licenciada Catiana González. Gestionando. Hoy en día. Presidenta de Fede Liva. Y presidenta de Fede Liva. Sí. Gestionando ya los trofeos. Ahí. Para este. Gran partido. Que se está viviendo. En esta tarde deportiva. Entre el equipo. De amigos. Joselito. Y Sion. Los técnicos. Estarán. Dando las charlas técnicas. Para revertir. Este. Para este gran resultado. Que todavía se lo está. Acreditando al equipo. De amigos Joselito. Como campeón vigente. Del campeonato. Provincial. De sucumbido. La final. Gran final. Gran acogida del público. Gran acogida del público. Aquí. En el canto Chuchufindi. Ahí tenemos los saludos de Daira. Angola. Gran asistente a nivel nacional. Dándole saludos acá. Y ahí está mismo la hinchada. En Horasa. Antes de este partido. Se vivió la gran final. Entre Aucón y Huracán. El canto del cual fue. Una paliza. Una goleada. Del equipo Aucón. Dándole al equipo Huracán. Ocho por dos. Una final. Realmente abrumadora. Una goleada. Que es al poco. Que se ven en finales. Hasta el momento. El equipo. Amigo de Silito. Está haciendo su trabajo. Quiero. Segundo. El segundo tanto. Para allá. Más tranquilizar. Y darle la gran alegría que tanto pide el cantón de Sufindi. Por primera vez que un equipo de la Master 40 quede campeón en su propio escenario deportivo. Variante. Variante el equipo. Amigo de Silito. Richard Reazco. Ya estoy teniendo el juego. Marcelo Arboleda Diego Arboleda Oscar Sato El segundo arquero que tiene el equipo Leonardo Paneso Como defensa Segundo Valverde Defensa central Suche Cerda Sucre Cerda Un gran jugador volante por fuera Y Willy Paukar Y Marlon Pinar Gote El equipo de edición Tenemos en la banca Edel Prado Carlos Ramírez Fabricio Edwin Mauricio Cabeza Que próximamente un campeonato Baby Fulbo En la provincia de Sucumbido Se va a dar a finales de agosto Están programados los encuentros Organizados por la Federación Ecuatoriana de Fulbo De todo el país Van a participar diferentes escuelas En la cual va a participar De acá de Chuyufindi La escuela Que está situada en la 7 de julio Los Pibes del Barrio Segundo Oscará Le mando un gran saludo allá en la casa Al compañero Y profe de la escuela Los Pibes del Barrio Rússil Beira Acompañado por su mujer Mayra Ceballos Nuestra coordinadora de equipo Y su asistente técnico El licenciado El licenciado Edwin Suma Seguimos con la nómina De suplente del equipo De Sion Nueve Nora José Gavica Gran jugador Este jueves Gavica Lo están teniendo Para los últimos Segundos De segundo tiempo Para sacar con todo Y revertir este resultado Y César Checo Bueno Nuestro compañero de la Cuba Está tomando Unos minutos Nos relajan La garganta Afinándola Con un poquito de agua Para los Relatos De segundo tiempo La tenemos Gran Marco Espectador Casa llena Alrededor Alrededor de mil personas Aquí En el En el estadio municipal A ver si nuestro compañero Nos da un paneo De todo De toda la multitud De aquí que se encuentra Eso ahí tenemos un paneo De la gran acogida De público Para esta gran final Primera vez que se viene a final En este estadio De la Master 40 Los árbitros ya Sobre el gramado Para empezar El segundo tiempo De este partido ¿Qué fue el rey? ¿Qué fue el rey? ¿Por qué? No estoy transmitiendo un partido Pues vea Pues vea Recién noticias Pues la Master 40 Pues profe Ya los árbitros La terna arbitral Entonces ya La terna arbitral Ya sale Ya sale Terreno de juego La terna arbitral Entonces señoras y señores Ya Los jugadores También están saliendo De los camerinos Ya los jugadores Salen Del Del túnel Ya ahora Esperando ya Nada más El inicio De este Segundo Tiempo Iniciando Ya listos Para iniciar El segundo tiempo Estamos ya listos Para iniciar El segundo tiempo Señoras y señores Nos dice Doña Goretti Coronel Saludos desde Manta Full sintonía La familia Bone ¿Sí? Sobre nada Saludos de acá De Chirufindi Señor Bone De su tío querido Le manden saludos Allá en la ciudad de Manta Saludos a los primos Que están allá En el cantón De Manaví Ahí está entonces En la provincia de Manaví En el cantón Manta Precisamente Vamos a ver No ha habido cambios No ha habido cambios Tanto del equipo De Sion Como el equipo De Amigo Celito No hay variante La única que se ha registrado En el equipo Amigo Celito Fue la salida De Johan Castro Que aquejaba Un malestar Un dolor En su tobillo derecho Y por ende Tuvo que ser reemplazado Por Richard Reasco Y los árbitros Se desean Otra vez Éxito Y va a empezar Este segundo tiempo Entre el equipo Amigo Celito Y el equipo De Sion Si señor Vamos a ver Entonces ya nos preparamos Para el segundo tiempo La terna arbitral Está listos Y preparados Entonces vamos a ver Nosotros también Con el cronómetro Seider Cervo de Cervo de Cervo de Cervo de Cervo de Cervo de Medina La pelota Recta final Recta final de los últimos 40 minutos Ahí salta bien Ahí salta bien el jugador Va jugando ahora Y va jugando ahora con Solís Ahí está Solís Saca el centro Sale bien con golpe de cabeza El jugador Lino Hernández Cuidado La pelota La bandera La bandera levantada Señor Levantada la bandera La bandera arriba Bandera levantada Indicando que toda acción de juego Ya es ilícita Toda acción de juego es ilícita Cuando venía el empate del conjunto de Sion Ahí aparecía Sí señor Lloreda Aparecía Lloreda Pero la bandera La bandera levantada Sí señor Indicando que toda acción de juego Ya es ilícita Hay un tiro libre indirecto Hay un tiro libre indirecto Vamos a ver Hay un tiro libre indirecto Señoras y señores Hay un tiro libre indirecto Favorable para el conjunto De amigos de José Leto Algo le reclama Vamos a ver A ver cartulina amarilla Para quien fue la cartulina amarilla Para el número 16 Para Henry Mendoza entonces Henry Mendoza entonces Juega con cartulina amarilla Henry Mendoza Carlos Vanguera Y Rómulo Castro En el conjunto De Sion Seiderbondi Si ese Muchos reclamos del equipo Sion Se va A A queja Que el árbitro asistente Está mal ubicado Y por ende Se anulita Toda la acción de juego Y no sube el marcador Al uno por uno A favor del equipo Sion Vamos a ver Viene un cambio El número 18 Se regista otro cambio El número 7 Del equipo De Sion Eder Prado Prado Y Mau Cabeza Se viene entonces Se viene el profe Mau Cabeza Vamos a ver Quien abandona El número 16 Si Número 16 Igualmente El número 21 El El jugador Yereda Si señor Eder Prado Entonces Número 18 Por Ingresa En el reemplazo De Henry Mendoza Mientras tanto Que Giovanni Y Orera Abandonen el terreno De juego Ingresa Mauricio Mau Cabeza En el conjunto De Sion Eso se va A los 4 minutos Del segundo tiempo De este gran partido Entre el equipo De Sion Y amigo De Celito Si señor Vamos a ver Ahora si le tiene Ahí le va jugando Castro Levanta la cabeza Buscándole para Mickey Ahí está Mickey Vamos a ver Sigue la redonda Sigue la acción De juego Ahí sale Correa Le pierde Correa Le va recuperando Ahí le tiene La gorra Reasco Le pincha La gorra Reasco Buscándole para quien Ahí está Ahí está Freddy Sigue Freddy Peleando Freddy Macías Ahí le tiene jugando Sale bien La presencia Del jugador Vanguera Ahí le va a recuperar Vamos Falta Hay una falta Sí señor De Vanguera Cuidado Puede haber expulsión Vamos a ver Cuidado Puede haber expulsión Le va cogiendo A Bayron Le va cogiendo A Bayron Le fue cogiendo A Bayron Vamos a ver Cuidado Hay reclamos De un lado Reclamos De otro lado Reclamos De lado a lado Entonces Esto no le hace Nada bien Al conjunto De Sion Esto no lo hace Nada bien Al conjunto De Sion Señoras y señores Uno por cero Es el marcador Favorable Para el conjunto De amigos De José Lito El director Técnico Patricio Córdoba Indicando Ahí Tranquilo Bueno No hay amonestación No hay amonestación Ahí indica Entonces Que hay un tiro Libre Favorable Para el conjunto De amigos De José Lito Ahí está La gorra Reasco Y también La presencia De Lino Hernández Tres hombres Separados En la barrera Tres hombres En la barrera Vamos a ver Se dijeron De todo Isaac Mina Y compañía La pelota Arriba Se va Al otro lado Del estadio Fuera El infinito Fuera Del terreno De juego Salto Salto Ahí está Ahí está Góngora Gana bien La gorra Una falca Y pide tarjeta Pide tarjeta Una falta De Pablo Morales Está cayendo En el puerto ¿Cuál Cuál Muy lejos Muy lejos De la cabaña? Que defiende El cancerbero José Luis Quiñones No ha pasado nada Solamente hay un Arco Sale El equipo De edición No quiere perder Hace mucho tiempo Entró A refrescar La medula Del jugador Mago Cabeza Para tomar Rienda De este Gran encuentro Vamos a ver Ahí le tiene El jugador Godoy Ahí está Godoy Vamos a ver Saque el centro Godoy La pelota Abandona El rectangular De juego Le gana El duelo A Vanguera Cuidado No quiero ser Malagüero Cuidado Que puede Vanguera Caer en la provocación De Godoy Y puede salir Expulsado Ya tiene cartulina amarilla Le tiene Góngora Ahora buscándole Le baja bien Ahí está Solice Levanta la cabeza Ahora buscándole Para Freddy Montaño Ahí está Montaño Sigue Montaño Buscándole para Cabanillas Ahí está Héctor Cabanillas Vamos a ver A sacar el centro Puerto Carrero Ahí le con golpe De cabeza Gana bien Isaac Mina Ahí le tiene Correa Le queda para el conjunto Del Sion Ahí le tiene Solice Cuidado Ahí está El jugador Vamos a ver Hay una falta Hay una falta Y está Peligrosísima La falta Hay un tiro libre Peligrosísimo Por todos los reclamos ¿No? Sí Enseguida Se lanzó El jugador El jugador El jugador Apresionó Que la acción Fue dentro Del terreno Dentro de la 1650 Pero el árbitro Dijo No Fue afuera De la 1650 Y aquí no hay tiro Penal Penal A favor A favor del equipo De Sion Sí señora Quien se adueña Y Dairon Sigue Prado Hay una falta Cartulina amarilla Para Lino Hernández Sí señor Cartulina amarilla Para Lino Hernández Ya se le iba el jugador Y la experiencia De Lino Hernández Lo trastrabilló Y lo hizo perder el control Se gana en amarilla Ya que su equipo Estaba Totalmente Desubicado Y con esto Gana Minutos Para el partido Cuidado Las pelotas En doble intento Santiago Micolta Se apodera De la misma Ahora el contragolpe Del conjunto De amigos De José Lito Ahí le tiene Macías Le pierde Macías Le va recuperando Rápidamente El jugador Quien Bu Ahí está Quien Bu Le pierde Quien Bu Le recupera Prado Ahí está Prado Le va buscando Cuidado Vamos a ver Ahí le tiene La pelota Sale Santiago Micolta La número 5 Ahí le encara Le engancha Bien el jugador Cusme Ahí le va jugando Para quien Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y eso es para Cartulina y Roja Eso es para Roja Si señor Eso es Cartulina Roja Eso es para Cartulina Roja Eso no se puede hacer Si, eso no se puede hacer No se puede hacer Eso Eso es una falta Fuerte Y brusca Con la taquilla Arriba En los muslos Posteriores Del jugador Bayron Godoy Cae en la provocación Yo te decía Caen en la provocación De Bayron Godoy Y cayó en la provocación Yo decía Vanguera Cae en la provocación Paul Morales Cae en la provocación Y Cartulina Roja Fuerza excesiva Por atrás En una zona No protegida El árbitro Correctamente Determina Y eso Es una roja Contundente Este jugador Bayron Godoy Ha sacado de casilla Todos los Defensa De diferentes Equipos Por su rapidez Por su acción De juego Que tiene fuerte Ya Aqueja Aqueja Del equipo De lesión Que no era para Roja Que no era para Roja Pero Fue Una fuerza excesiva Por atrás Una zona no protegida Como ya lo mencioné Y el cual Se da para Roja Si señor Vamos a ver Algo sucedió Ahí Ah el balón Si el balón Vamos a ver Ahí está Se va recuperando Entonces Bayron Godoy Cayeron Cayó en la provocación Cayeron en la provocación Estaban de igual a igual Cayeron en la provocación Yo decía Cuidado Cuidado Carlos Vanguera Cae en la provocación Pero cae Pablo Morales Que no tenía Cartulina amarilla Y no estaba amonestado No estaba amonestado Cayó en la provocación Y esos son los resultados Ahí está la gorra Le va jugando El tiro libre Si señor Con golpe de cabeza Sale Prado Este es el Jugador Góngora Ahí le tiene la redonda Si señor Hay una falta Hay una falta Y hay un tiro libre Directo Va a orar Para el conjunto De Sione Ahí le tiene Solís Buscándole ahora Aparece la presencia De Montaño Ahí le tiene Montaño Le va buscando Para Porto Carrero Ahí está Porto Carrero Llega Porto Carrero Ante la presencia De Correa Ahí está Porto Carrero Le va buscando Para Mau Cabezas Se da la media vuelta Sigue Mau Cabezas Ahora con Montaño Va a sacar el centro La pelota Impacta en la humanidad De Cabezas Y se pierde A un saque A un saque de banda O de Correa Perdón Ahora se le va jugando Un poco más atrás Ahí está El jugador Porto Carrero Vamos a ver ahora Con Solís Sigue Solís Cuidado buscando Para quien Le va recuperando El jugador Cusme Ahí le tiene El conjunto De amigos De José Lito Buscándole para El jugador Macías Sale bien Con golpe de cabeza Ahí está Góngora Le tiene Castro En la zona medular De la media cancha Cuidado Vamos a ver No hay nada Sigue jugando Vamos a ver Se determina Ahí le va jugando Vamos Algo determina Algo determina Sí Los dos jugadores caídos Los dos jugadores caídos Lino Hernández Y Bueno vamos a ver Quién era Héctor Cabanillas Sí Un choque Con Héctor Cabanillas Iba a despejar El jugador Lino Hernández En eso Por atrás Le cae Héctor Cabanillas Le comete una falta De cual pide la asistencia Entre el cuerpo Médico El cuerpo médico A revisar El árbitro Dice que aquí No pasa nada Todos con el árbitro Asistente número uno Todos con el árbitro Árbitro central El equipo de Sion Está constantemente Reclamando las acciones Arbitrales El cual de una otra manera La Roja fue contundente Estimados Y amigos televidentes Vamos a ver Vamos a ver Señoras y señores Ahí le tiene Portocarrero Ahí está jugándole Portocarrero Vamos a ver Qué es lo que hace Portocarrero Sigue Portocarrero Por la parte superior Ahí está Buscándole para Solís Para Montaño Ahí le tiene Montaño Sigue Montaño Hay una falta Hay un tiro libre Favorable para amigos De Joselito Sí A ver Sí para amigos De Joselito Hay tiro libre Sí amigos De Joselito Dice el árbitro Le cubría Le protegía La pelota La gorra Reasco Le protegía Le protegía La pelota La gorra Reasco Y hay una falta Dice Dice que hay una falta Dice que hay una falta Hay un tiro libre Favorable para el conjunto Hay un tiro libre Favorable para el conjunto De De amigos De Joselito Ahí está Lino Hernández Saca el centro Lino La pelota Se pasea Por las 16.50 Ahí está la gorra Le va recuperando Sion Ahí sale Sion Por intermedio De Solís Cuidado Sigue Solís Vamos a ver Mau Cabeza Le pide Hay una falta Sí señor Una falta táctica Ahí está Prado Sigue Prado Le va jugando Prado Cuidado Sigue Prado Con las redondas En golosina Prado Ahora le tiene Solís Sigue Solís Para el Sion Le pierde Solís Le gana Chichande Le va jugando Para Arboleda Ahí está la presencia De El jugador Godoy Sigue Godoy Ahí está Godoy Habilidoso El jugador Godoy Ahí está Godoy El que le ha tenido Emproblemado A la defensa Del conjunto Del Sion Sigue Godoy Ahí está Godoy De cerca Le pide El jugador Macías Bandera arriba Que indica Hay una falta Sí señor Favorable Del conjunto De Sion Hay un tiro Libre Directo Se desentendió Haciendo Un Un El jugador Amigo Celito Se desconecta El balón Y por ende Le da Un saque Sin falta Contundente Va con todo También va fuerte Los defensas De Amigo Celito Como dicen En el barrio A madurar Al contrario Son jugadores Decía Desde un inicio Que entre El jugador Héctor Cabanillas En este caso Mau Cabezas Que es un jugador fuerte Y la presencia De Isaac Mina Que es otro jugador fuerte Y los dos Con un amplio Recorrido Y amplio Y una amplia experiencia En el fútbol Hace este tipo De provocaciones De ganar los tiros libres Y en la mínima Te van a cobrar Correcto Correcto Su relato Alex Cuba Tanto de la defensa Como el equipo De Amigo Celito Son muy fuertes Los jugadores Tanto como Lino Hernández Y San Mina Gran jugador Profesional Que recorrió Varios clubes De aquí De nuestro Ecuador Vamos a ver El tiro libre Se ejecuta Cuidado Ahí está Cabanillas Quería despejar Héctor Cabanillas La pelota Abandona El rectangular De juego Cuando Se quiere encargar Al árbitro Por todo No Si Eso es así Entonces vamos a ver Calienta toda la banca O parte de la banca Del conjunto De amigos Los de José Lito Ahí está El preparador físico O el asistente técnico Del oriental También Ayudando Cuidado Se viene Ahí le tiene Macías Ahora con Bayron Godoy Ahí está Godoy Saca el zapatazo Ahí está Bayron Godoy Queriendo Queriendo Le sorprender A José Luis Quiñones La pelota Abandona El rectangular De juego Ahí le tiene El tiro libre O el saque de meta Ahí está El saque de meta Jugándole Para Jorge Góngora Ahí está Góngora Buscándole Para Prado Ahora le tiene Prado Sigue Prado Vamos a ver Le engancha Prado Aparece la presencia De Kenambu Quiñones Sí señora Ahora sí Buscándole nuevamente Góngora Ya le juega Góngora Vamos a ver Ahora Quién le va jugando Aparece Castro La pelota Impacta en la humanidad De la gorra Reasco Cansado también A gorra Reasco Ahí está Le juega Rápidamente Castro Ahí le tiene La presencia De Cabanillas Se da la media vuelta Le va recuperando Duque Ahí está Duque Correa Ahí le tiene La El jugador Que Quiñones Que Mambu Quiñones Ay 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 Sí Bueno Vean nomás Enérgico Ya está perdiendo Los estribos El jugador Héctor Cabanillas Ya Los minutos Van transcurriendo Y esto Comienza a desesperarse El equipo de Sion De que El equipo De Amigos Elito Contra de los tiempos Le pisa el balón Se lo quita Se lo maneja Y no lo deja Comodamente Al equipo Falta para el equipo De Amigos José Lito Falta para el equipo De Amigos José Lito Ya la hinchada Se enardece Comienzan a tirar Poma de agua Al terreno de juego Sí señor Vamos a ver Hay un tiro libre Para el conjunto De Amigos De José Lito Ahí está Ahí está Vamos a ver Algo pasa Sí Vamos a ver Le está llamando El asistente Número uno Algo vio En la banca Algo vio En la banca De Amigos De José Lito De Sion Perdón Vamos a ver Hay conversa Ahí le pide Dixon Dixon Proaño De hecho El árbitro central Es de la Guadria ¿No? Sí De la asociación A la Fae De la provincia De Sucumbido Sí Ahí está Entonces Vamos a ver Y el señor Peña También es de la Guadria Sí Igualmente El señor Peña Y el árbitro Asistente número uno De Chufindi Wilmen Mi culpa Vamos a ver Señoras y señores Ahí está la gorra Reasco Vamos a ver Las pelotas Se juega O finalmente Era Lino Hernández Con golpe de cabeza Sale bien Portocarrero Le tiene O era Miki Sí Miki Portocarrero Le tiene Duque Correa Ahí le tiene Arboleda Va a sacar el centro Arboleda ¿Para quién? Con golpe de cabeza Sale bien Vanguera Ahí está la presencia Sí señor De Cusme Ahí le pierde Cusme Cuidado Ahí le tiene Héctor Cabanillas Ante la presencia Ante la presencia De Isaac Mina Apresurado Saca el centro Ahí llega Bien cerrando Santiago Micolta Uno por cero Es el resultado Ya las pelotas Se juega en el centro En la zona medular De la media cancha Y hay un tiro libre Favorable para el conjunto Y amigos de José Leto Decía La experiencia que hay Está aquí Aquí más allá Del estado físico Domina la experiencia De los jugadores Que tienen De lado a lado Tienen experiencia Y aquí se va ganando Todo eso Cuidado la pelota Le va controlando José Luis Quiñones Ahí le juega José Luis Quiñones Rápido Ahí está la presencia Le pone la mano Sí señor Hay una falta clarita Hay una falta clara De Arboleda Le ponía las manos A portal Al jugador Prado Y hay un tiro libre Directo Hay un tiro libre Directo Y va a haber cartulina amarilla Sí Por botar el balón Y ganar un poco de tiempo El jugador Número 19 Héctor Arboleda César Arboleda Cuidado la pelota Le tiene Cabanillas Ahí le tiene Que se indica Que hay una mano Sí señor Sí Una mano Ofensiva Una mano ofensiva Le daba un mal pique A Héctor Cabanillas Y le pega la mano No reclama Porque evidentemente Fue la mano Por eso no reclama El jugador Deberto Cabanillas Y los minutos Van transcurriendo Ya 26 minutos De segundo tiempo Entre el equipo De Sion Y el equipo De Amigos José Lito Ya le juega Isaac Mina La redonda Vamos a ver ahora Si él entra en movimiento Ahí le tiene La protección De Arboleda Hay una falta Sí señor Va a orarle Para el conjunto De Sion Ahí estaba La presencia De Lucho Lucho Que mambo Quiñones Ahí está Castro Ahí le deja Para Vanguera Ahí está Vanguera Número 40 El capitán Del conjunto De Sion Ahí está Vanguera Vamos a ver No reinicia Todavía Cuidado En cualquier momento Ahora sí Ya le tiene Vanguera La pelota Dentro de las 10 Y 50 Con golpe de cabeza Sale bien Ahí cerrando La presencia De Santiago Micolta En doble intento Recordando Sus viejos tiempos Santiago Micolta Que ya le va jugando Ahí le tiene Freddy Ahora con Bayron Ahí sigue Bayron Hay una falta Sí señor Un tiro libre Favorable Para el conjunto De amigos De Joselito El que les ha dado Problemas Y el que ha Hecho de todo Y ha querido Ha hecho y ha querido Hacer de todo Es Bayron Godoy Para mí La figura Del partido Hasta el momento Porque ha estado En todas Lo ha peleado Lo ha luchado Ha ganado Las faltas Las cartulinas Ganó La cartulina Roja Cuidado La pelota Dentro del movimiento Con la pechera Le baja Freddy Ahí está Freddy Macías Buscando el más atrás Ahí está Lucho Ahí está Lucho Sigue Lucho Por medio de dos Le pierde Lucho Sigue Ahora la recuperación Prado Esta es la presencia Del jugador Góngora Y bien Cerrando Arboleda Ahí Cierra bien Arboleda Le va jugando Ahí le tiene la pelota Cuidado Aparece Solís Cierra bien La presencia De Isaac Mina A cualquier lado Dice Isaac Mina No se quiere Complicar Como el manual SAC Casi quiere ganar Bota la lego Que los tiempos Concuran Para que este Gran triunfo Hasta el momento Se lo está llevando El equipo De Amigos de Celito Ya Alrededor De 28 minutos Desesperantes Los pelos de punta Del equipo De Sion Que no puede Concretar El ansiado De empate Y el equipo De Amigos de Celito Que de una otra manera Está haciendo su trabajo Y está haciendo Desgaste físico Y manteniendo Este 1 por 0 Para así mismo Consagrarse como campeón Vigente De este año 2022 En la Master 40 Si señor Vamos a ver Ahí le tenía La presencia De Puerto Carrero Bien defendiendo El conjunto De Amigos de Celito Por intermedio De Duque Correa Ahí está Montaño Ahí está Montaño Para el conjunto De Sion Con golpe de cabeza Le regresa De Puerto Carrero Ahí sale bien Cusmes Cerrando Ahora le baja Con la pechera Lucho Ahí está Lucho Ahí una falta Hay un tiro libre Dice Donde no hay Le cobró ¿No? Si Enseguida Jugó el equipo De Sion Y señores Le tenía Solís La pelota Impacta en la humanidad De Cusmes Ahí hay Un nuevo tiro De esquina Si El segundo tiro De esquina Del partido El primero Para la acción Y el segundo Del encuentro Ya la pelota Se va jugando Cusmes Con golpe de cabeza Ahí le tiene Castro Sale bien Ahí cerrando Vamos a ver Saque el centro Isaac Mina Con golpe de cabeza Cerrando Ahí le tiene Puerto Carrero Vamos a ver Puerto Carrero Ahí le tiene Prado Ahora sí Le juegan con Prado Va a sacar el centro Prado La pelota Adentro Gol 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 Gol, el canto, el grito, el festejo del gol Se da en el estadio municipal de Chuchufindi Héctor Cabanillas Se ensucia la pelota Entre la defensa del conjunto De amigos de Joselito Y la confusión enorme, Héctor Cabanillas desvía la pelota Y eso se va Hasta a mover las arredes Y el empate para el conjunto de Sionne Que empata 1 a 1 Se vea el equipo de Sionne con actitud Poco Atrás del equipo de amigos de Joselito Lo fue encerrando, lo fue encerrando De tantos tiros libres, uno tuvo que caer Se descuidó la defensa Que ha estado impenetrado el equipo de amigos de Joselito Y concreta con un fuerte cabezazo A donde le vuelan los arqueros Al costado derecho, cerca del poste Y se concreta este ansiado empate que buscaba el equipo de Sionne Ya a 31 minutos del segundo tiempo Y el equipo de Sionne con 10 jugadores Empata este partido Y se viene la alegría del equipo de Sionne con la alegría de tan ansiado Que esperaba este equipo que lo ha buscado A través del pelotazo Se va Lino Hernández Este nuevo Entra el jugador Valverde a reemplazar a Lino Hernández Que de una otra manera Un gran partido En esta tarde Amigos televidentes Para informarles que Muchas acciones de juego Las tuvo el equipo De amigos Joselito El jugador Bayron No las pudo concretar Y ahí está el resultado Cuando tiene el gol en los pies Tiene que aprovecharla O caso contrario Que van a pasapartura Y ahí está el empate El uno por uno De este encuentro Ya se registró la sustitución El árbitro pone a Coba Y se reinicia el partido Ahora el equipo de Sionne El segundo gol Que le dé la tranquilidad Y no llegar a los tiros penales Ya que Estos tiros penales Es a la suerte Ha estimado Cuba Pero vamos a ver Ahí está Don Jordi Ibarra Jugador de las divisiones menores Del Inbabura Sporting Club Ahí le tiene Solis Para el Sion Cuidado La pelota Gol Desde tres cuartos de cancha Saca un zapatazo Una jugada media extraña Nada que hacer Por más que se estiró Santiago Micol Está la pelota Adentro Y dos tiene Dos tiene Sion Uno tiene amigos de Joselito Como decía El resultado Que lo tenía En la mano del equipo De amigos de Joselito Se dedicó a defender Y se olvidó de atacar Y por eso Ahora le pasa factura Un Sablazo El segundo gol del equipo De Sion Y le da la tranquilidad Con diez jugadores Con diez jugadores Y el equipo de Sion La experiencia que tiene este equipo Jugando Ya lo tiene Dos a uno Resultado Que no lo esperaba El equipo De amigos de Joselito Si señor Se viene William Paucare Se viene William Paucare En el conjunto de amigos de Joselito Cuidado Ahí tiene Porto Carrero Parte superior de sus pantallas Ahí está Porto Carrero Sigue Porto Carrero Vamos a ver Porque nuestra función Es legislar y fiscalizar Y seguir presentando Proyectos de ordenanza Uy El túnel La galleta La guachita Como se le dice Nuestra función Es legislar y fiscalizar Y seguir presentando Proyectos de ordenanza En beneficio de Chuchu Findi Ingeniero Freddy Rodríguez Concejal Administración 2019-2023 Ahí le tiene el conjunto de Sion Vamos a ver Ahí le tiene Prado Sigue Prado Se da la media vuelta Ahora sí Ante la salida de Cusme Empieza a tocar El conjunto de Sion Ahora buscándole para Góngora Este para Solís Ahí está la vecinita Sigue la vecinita Ahí le tiene la vecinita Sigue Despeja la redonda Ahí está Cusme No abandone el rectangular de juego Ahora con Isaac Mina Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Abandone el rectangular de juego Ahí está Sí señor Hay un tiro libre Favorable Hay un tiro libre Favorable Para el conjunto De amigos de José Lito Ya le juega a Cusme Ahí está con golpe de cabeza Prado Ahora Solís para el Sion Va a sacar el centro Ahí sale Valverde Bajándole con la pechera Sigue Valverde Ahí le pincha un poquito Ahí sigue Quiñones Ahí está Lucho Que me embur Vamos a ver Va a sacar el centro A cualquier lado Saca el centro A cualquier lado Lucho Se viene Se viene El jugador William Paucar Vamos a ver Por quien Vamos a ver Quien abandona El rectangular de juego Cider Boni Está pidiendo la asistencia El árbitro asistente Número uno Para la sustitución Del equipo De amigos Lito Vamos a ver Quien sale Lo veo un poco golpeado A Chichande Puede ser La variante Puede ser la variante El jugador Quienambú Si Ah Duque Duque Un grande gaste El jugador Duque No era la sustitución Adecuada Pero ya Lo manda a ser Director técnico Víctor Nazareno Le manda A Paucar A la despierta Y a Y a Isaac Mina A la delantera Vamos a ver Entonces ya dentro En movimiento La red donde Le tiene Solís Sigue Solís Ahora los reclamos Es por parte De los Del conjunto De amigos De José Lito Ahí le tiene La presencia Si señor De Héctor Cabanillas Y el jugador Valverde Gavica Si se viene Gavica Con la casaca 88 Vamos a ver Quien sale Quien sale De equipo de Sion Y se viene el equipo De amigos De Celito Se va a volcar Al equipo de amigos De Celito Y dejando ya los espacios El cual lo aprovecha El equipo de Sion Ya sin pierna Quienambú Y algunos jugadores Del equipo De amigos De Celito Le hicieron bien Los cambios Al equipo De Sion Si señor Ahí le tiene Solís Ante la presencia De Valverde Ahí está Valverde Sigue Se refugia En la última línea Buscándole para Cusme Ahí está Cusme Se viene Gavica Este jugador Con amplio recorrido Gavica Esto es ya Para quemar tiempo Ahí le juega La gorra Reasco Ahí está Isaac Mina Se da la media vuelta Isaac Mina Le pierde No hay falta Siga jugando Ahí le tiene Rápidamente Mau Cabezas Buscándole para quien Aparece Porto Carrero Este para Castro Sigue Castro Le tiene Le rifa la pelota Ahí se barre bien la gorra Ahora con Montaño Le va recuperando Este para Castro Ahí le tiene nuevamente La presencia De Mau Cabezas Sigue Mau Cabezas Vamos a ver Que es lo que hace Sigue Mau Cabezas Ahora buscándole para quien Ahí está Montaño Sigue Montaño Se viene el número 15 También En el conjunto de Sion Cuidado Hasta atrás Va a sacar el centro Se viene Gavica Y se viene Vergara Vamos a ver Vamos a ver Quien se viene Vamos a ver Vamos a ver ahí Se viene Vamos a ver contigo Seider Se viene con el 88 Gavica Y con el número 15 Vergara Vergara Fabrizio Vergara Se viene Tiempo completo Ya A orden Del árbitro central Que se dio En esta tarde De la Master 40 Lo tenía controlado Hasta los minutos 25 El equipo De Amigo Celito Pero el estado físico El estado Del terreno De juego Pasó faltura A algunos jugadores El cual ya no eran Las coberturas De líneas Y por eso Llegó el primero Y el segundo Del equipo De Sion Si señor Vamos a ver Quien abandona Entonces Vamos a ver Quien abandona El rectangular De juego Está Gavica Está Gavica Por quien Vamos a ver Quien ingresa Por quien ingresa Vamos a ver Está pidiendo Que Asistencia Oiga 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 Se debió de haber Se debió de haber Coordinado Con el Con el cuerpo De bomberos También Para la camilla Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Quien abandona Quien abandona Vamos a ver Quien abandona Vamos a ver Quien es el que Abandona Entonces Viene Gavica Entonces Bueno Ingresa Gavica No 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 Divisamos Bien Quien es el que Abandonó El terreno De juego Ya le va a jugar Entonces Por lo tanto Ya ingresó Gavica Ahí está Gavica En el terreno De juego Con el número 88 Ahí le tiene Sale Bien Despejando La redonda Y el jugador Góngora Abandona El rectangular De juego La pelota Ahí están Están pidiendo Se viene otro cambio También Sale Arboleda Y ingresa El jugador Número 5 Marlon Pinargote Vamos a ver Pinargote Entonces ya El número 5 Ahí le va jugando Va a haber Un tiro libre Favorable Para el conjunto De amigos De Joselito Ahí está La presencia O algo pide Cartulina amarilla Para Gavica Cartulina amarilla Para Gavica Cartulina amarilla Para Gavica Sí Por detrás La renovación De juego Saludos especiales Para la escuela De fútbol De alto rendimiento Los pibes Del barrio Sonuclán Saludos especiales Para Ruseveira Mayra Ceballo Allá En la parroquia 7 de julio Listo Ya le pasamos La factura A Ruseve Vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay Cuidado Eso no puede pasar Eso no puede pasar Esto no puede hacer daño Al fútbol Esto no puede hacer daño Al fútbol Esto no puede hacer daño Independientemente De donde sean Independientemente De donde sean Esto no se puede permitir De donde provenga De donde provenga Esto no se puede permitir Este tipo No se puede permitir Este tipo de acciones Hay Hay un banquillo Donde deberían de permanecer Los 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 suplentes Reitero Esto no se puede permitir De donde venga De donde provenga No se puede permitir Ahí está la presencia De Macías Cuidado La pelota Arriba Golpe de cabeza Y le tiene Cuidado La pelota Abandona El rectangular De juego Ya estamos Con el tiempo cumplido A órdenes Del árbitro central Nada más Estamos a órdenes Del árbitro central Nada más Señoras y señores Vamos a ver Y ahora sí A tirarse abajo A tirarse abajo Así es Estos son cruciales Minutos cruciales Parece que hubo Un pequeño llamado Atención Hacia No se puede Permitir Porque aquí Hay banquillos Hay banquillos En el En el En el área técnica Y por lo tanto Los jugadores Deberían de permanecer Ahí Donde no hay Ahí sí Es muy diferente Pero aquí Hay un banquillo Donde debería Descansar Los jugadores Alternos Reitero Esto no puede No se puede permitir De donde provenga No podemos permitir Este tipo de acciones Este tipo de cosas Hay que decirle Está como son No podemos permitirle Así es Lo relato Es decir Uno de los temas Cruciales Hay muchas invadiciones Del terreno de juego Salen mucho De las zonas técnicas Esto como para Que se concentre un poco El otro equipo Y Sí Hay juego Fuera de juego Y ahora Va a haber cartulina Vamos a ver Ya había Fuera de juego Había fuera de juego Clarito Sí Clarito Nada hay que reclamar Sí Muy El árbitro lo perdona Solamente un llamado Atención Solamente un llamado Atención Se va con todo el equipo Un hombre caído Hay un hombre caído El árbitro El árbitro decide Terminarlo Campeón El equipo Sion Remontó Este resultado Uno Por dos Flamante campeón El equipo De Sion Con diez Hizo su trabajo El equipo De Sion Hace historia Hace mucha historia A este equipo Big campeón El equipo De Sion Otra vez Gana El primer lugar Y se va A los nacionales Bueno vamos a hacer La prevención Correspondiente A la siguiente Día Provincial Eh Un delictor El equipo De Sion De Sion De la Colombia Campeón De Sion De la Colombia Y Mis campeones El equipo De Sion Vamos a la prevención Correspondiente Felicidades Vamos a ver Quien gana Nos dice Ganó El conjunto De Sion Ganó Sion Ganó el conjunto De Sion Entonces vamos a ver Si conversamos Por aquí Vamos a ver Quien está por acá Isaac Mina Vamos a ver Si conversamos Con Isaac Mina Mientras tanto Héctor Héctor Cabanillas Un partido disputado De tu a tu No no si Interestante Dos equipos Que saben jugar fútbol Agradecer Al equipo contrario Fue un buen partido Pero gracias a Dios El esfuerzo de los compañeros Se puede ganar el partido Bueno Una jugada Que se enredó Ahí Una jugada sucia Como se dice En el fútbol Pudiste Hacerle cambiar De sentido Esa pelota Y se movió Las redes El tanto del empate Con un hombre menos Si si Es importante El amor La actitud Que se pone en el partido Con uno menos Pero gracias a Dios El esfuerzo Y la actitud Se puede hacer el gol Ahora festejar Ahora festejar Gracias Gracias Hay que festejar Con alegría Y que lleve el fútbol Gracias Héctor Cabanillas Isaac Mina Isaac la vecinita Mina Ahí está Grandes amigos También Isaac Mina Ahí está Cuidado Cuidado Isaac Mina Bueno Isaac Le tuvieron controlado El encuentro Hasta el minuto Treinta Bueno una descoordinación Vino el empate Si yo creo que No pasó factura El partido del día De ayer Hicimos un desgaste Tremendo Un rival complicado Como el que fue El día de ayer Pero Ya no Esto no es de excusa Ni de merecimiento Esto hay que Gana quien hace los goles Nosotros tuvimos Para liquidarlos A ellos Pero perdonamos Ellos no nos perdonaron Y este es el resultado Ahora Bueno Toca Ya el segundo El segundo lugar Bueno un poco Tristes Por el desgaste físico Que hicieron El traslado también Hasta Santa Cecilia Pero bueno Esto es fútbol No Claro Claro Merecimiento Su campeonato Así que nada Nosotros A corregir Lo que hicimos mal Y Y nada A descansar ahora Ahora A despejar también El segundo lugar Si si Hay que darle Gracias a Dios Gracias a Dios Que ninguno salió Lesionado Ni de nosotros Ni de la parte del rival Así que A cuidarnos Y a disfrutar A disfrutar Que esto es lo que Dios quiso Para cada quien Perfecto Muchas gracias Ya no Oye La última La última ¿Por qué Vecinita? No Un comentario No más En la ciudad En la ciudad De Guayaquil Nada más Ya no te enojas Ya no Ya no Antes Perfecto Isaac La vecinita Mina Solís Venga Venga Solís Venga Solís Solís Bueno Autor Del tanto Del empate De la victoria Te esperabas Gracias a Dios Se me dio un golazo Que A beneficio del equipo Y quedamos campeón Bueno Ahora a festejar Si a festejar Con los amigos Un saludo Para mi familia Que también están viendo La parroquia De Chontaduro De Cantón Río Verde Provincia de Esmeralda Y para la afición De Sion Y también para la afición Del equipo rival Que fue un digno rival Y gracias a Dios El triunfo fue para nosotros Felicidades A disfrutar Claro A disfrutar A disfrutar Muchas gracias Solís Vamos a ver por acá Vamos a ver Quién más por acá Quién más Bueno por ahí Están festejando Vamos a ver si conversamos Por acá con amigos De Joselito Jugadores Que de una u otra manera También se buscó Tratar De empatar Se trató de Buscar el empate Pero no se pudo Y por ende Ya el resultado Se dio Vamos a ver por acá Si Si logramos Conversar Con Con la gorra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bayron Bayron Venga Bayron Venga Bayron Bayron Godoy Una de las figuras Del encuentro Bueno no importa No importa Bayron Ahí no importa Bueno Bayron Un partidazo Que te pegaste Corriste Desde el primer minuto Hasta el último No se dio las cosas Así es el fútbol Ya no se pudo Qué mal Hice todo mi esfuerzo Pero ya no se pudo Y que los compañeros También se agotaron Bastante No habían adaptado A jugar esta cancha Así toca Un poco triste por la derrota Claro Claro si Pues no es que El meta de nosotros Era ganar Y perdemos el partido Y sobre todo Cerca de las 1500 personas Que se dieron cita Al municipal Al estadio municipal Para alentar Claro Ellos querían la gloria De nosotros Y más El homenaje Que le estamos haciendo A Joselito Pero así Así nos toca El otro año Hay que prepararnos mejor Para ver cómo nos va mejor Perfecto Gracias Bayron Ya igualmente Gracias a ustedes Bayron Godoy Sí Bueno no se dio No se dio Vamos a ver si conversamos Víctor Manuel Bueno no se dio el resultado Víctor Manuel Pero esto es fútbol Un partido reñido Desde inicio a final Y esto siempre tiene que ver Un ganador y un perdedor Sí Alex Muy triste Porque nosotros queríamos ser campeones Pero no se pudo Esto es así Esto es fútbol Tiene que haber un ganador Y el ganador salió hoy Un partido reñido Les pasó factura también El partido de ayer En Santa Cecilia Sí Alex Pero venimos Un duro partido En Sevilla El día de ayer Para pasar a la final Y eso al final Nos pasó factura Como tú evidenciaste El equipo Le faltó Arresto físico En los últimos 15 Entonces Así es esto Así organizan los campeonatos Y hay que darle Para el próximo año Ahora a prepararse Y a disfrutar Del segundo lugar Sí toca Toca disfrutar Porque como Como hace rato Te dije Esto es fútbol Y tenía que salir Un ganador Y felicitaciones A los ganadores Va a haber parrillada Obvio que sí ¿Dónde? ¿Dónde? Ya te pasó ¿Podemos caer ahí? Obvio que sí Gracias Víctor Manuel Gracias Víctor Manuel Y se prepara Para el día martes Para el día miércoles ¿No? Sí Listo Perfecto Vamos a ver Si conversamos por acá Vamos a ver A quién más Freddy Macías Freddy Freddy Venga Freddy Venga Freddy Freddy Macías Jugador de Amigos de José Lito Bueno Freddy La experiencia Que tú tienes También Como jugador En este amplio recorrido No se dio el resultado Sí Bueno Gracias por la oportunidad Que me brinda Agradecer a la gente De Chusufindi Que nos vino a apoyar Lamentablemente Creo que el cansancio Y nos faltó un poquito De más tranquilidad Para mantener el resultado Hoy no se dieron las cosas Tuvimos errores Llegamos al arco Pero no supimos Concretar Entonces Nos pasó factura Hacía un equipo estructurado Que viene Ya viene por mucho tiempo Nosotros por primer año Nos juntamos Algunos jugadores Nos toca viajar Y el cansancio También nos pasa factura Entonces Creo que hicimos una campaña Ser segundo Se borra todo Tuvimos Tuvimos para Para clasificar A los nacionales Pero no se dio No será para la próxima Ahora Bueno De pronto Si quieren algún refuerzo Los desean Estás disponible o no Yo siempre he reforzado A los equipos Cuando se me ha invitado Yo siempre He ido Porque me gusta el deporte Pero les recuerdo Que ya tengo 48 años Y ya los años Y los viajes Me pasa factura Por eso ahora Casi poco viajo Vine a este equipo Porque en honor A mi primo hermano Joselito He hecho Sí, por los amigos Por eso he venido A apoyar Pero si necesitan De mi apoyo Yo estoy presto Para apoyar A cualquier equipo Que me llame Freddy ¿Cuál es esa alimentación Que tú tienes? Porque corres Como un jugador De 30 35 años Bueno Gracias a Dios Gracias a Dios Me cuido Como mucho marisco No soy mucho No soy más que todo De comer mucho arroz Mi alimentación Es balanceada Y por eso Siempre mantengo Mi estado físico Y el estado de mi cuerpo En un estado óptimo Para poder tener Un buen estado físico Listo, perfecto Gracias Freddy Gracias a usted Por la oportunidad Y un saludo Para mi gente De su suplinde Listo, muchas gracias Vamos a ver Si conversamos por acá Vamos a ver A quién tenemos por acá ¿A quién? Vamos a ver a quién A la gorra Vamos a ver Si la gorra Richard Vamos a ver Vamos a ver Si conversamos Vamos a ver Si conversamos Con la gorra Bueno Profe Director técnico Jugador Un amplio recorrido Bueno Richard No se dio el resultado Si Nos Perjudicó Haber jugado Dos partidos En menos de 24 horas Creo que la semana pasada La semana pasada Había sido Lo mejor Lo más digno Pero bueno Creo que fuimos dignos De una final Es el primer año Que los amigos Roselito Se une Y hace lo que hizo Y creo que no le debemos nada Creo que fuimos Merecedor De haber pisado Este estadio Y de haber Rejugado esta final Como Chuchus Pindeños Estamos dolidos Por no poder haber Sido los primeros campeones En nuestro estadio Pero nos vamos contentos Después de haber dado Lo que dimos Primer año De amigos Dos de Roselito Y quedan en el segundo lugar Provincial Contentos 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 Pero faltó más Y no cómodos Porque Queríamos ir a los nacionales Con méritos propios Con méritos propios Ustedes vieron Que ya lo último La cancha es linda Pero tiene Es pesada Porque es para profesionales Ya no tenemos 20 años Y dos partidos En el día Y ellos Menos un partido Creo que eso Marcó la diferencia Con ellos En lo físico Y terminaron Ganándonos el partido El próximo año Amigos de Roselito Seguirá en competencia Claro que sí Recién Comenzamos Aparecimos Pero no vamos a desmayar No vamos a claudicar Nos gusta esto Nos gusta la evidencia Nos gusta jugar Y somos amigos Y familia Entonces Los amigos de Roselito Recién empieza Va a ser bulla Esto va para largo Sí Ténganlo por seguro Que sí Ahora creo Que tenemos que comenzar A pedir a la gente De Chuchufindi Que apoye al equipo De segunda Que nos apropiemos De lo nuestro Y que nuestro estadio Ojalá Por medio del Oriental Nos pueda dar Eso que todos anhelamos Que es la Copa Ecuador El año que viene Y hay un reducto No hay por qué Ir a estar jugando De visitante Todo un siempre Ahora el pedido A la ciudadanía A que esto Se llene Más de 1500 personas Viendo este partido Será mucho más El día miércoles Sí Yo estoy Convencido que sí Acá somos totalmente Futboleros La gente nos gusta Vamos a apoyar A nuestro equipo En nuestro club El Oriental Entonces por ende Nosotros tenemos que El miércoles Venir Le pido a la gente Que comencemos A apoyar a nuestro equipo Porque tenemos una cancha Y aquí vamos a ser locales Y vamos a ser dignos De tener un estadio Como que tenemos De la Amazonía El mejor Y el primero Gracias Gracias Cuba Gracias Gracias Venga Flaco Venga venga Estuvo también Como asistente técnico Sí Bueno Estuvo colaborando Bueno no sé yo el resultado Amigos de Joselito Tú has venido siempre Bueno Amigos de Joselito Nació con ustedes Sí Sí cubita Como te digo Aquí está toda la gente Pelotera de Chuchufindi Los jugadores Vieja Gente vieja del fútbol Gente del pueblo Comprometida Con el deporte siempre Entonces Uno siempre está presto Para apoyarlos Tengo grandes amigos Ahí como Joselito Víctor Nazareno Richard Lino Entonces Es bonito compartir con ellos Con todos Con todos Viste Con todos los chicos Me llevo muy bien Con los señores Y así Y para qué Muy buen partido Hicieron un muy buen campeonato Creo que el desgaste físico Fue durísimo En estos últimos partidos Y nos terminó costando Se dio cuenta Que dejamos partidos En el medio campo Y por ahí no tuvimos De pronto Los mejores cambios Para manejar el medio campo Y nos terminó costando El profe Cabanilla También se Lo termina complicando Con ese gol Que sale ahí Se le encuentra Y muy bien La experiencia del profe Sí Muy bien Y bueno La verdad que Fue un espectáculo bonito De ambos equipos Ahora A festejar el segundo lugar Sí, sí A festejar Yo creo que Este es el primer año De amigo de Gonzalito Que participa Hizo un muy buen campeonato Para hacer Su primera experiencia Se llegó bastante La idea era campeonar Pero bueno Estamos tranquilos La idea es Seguir creciendo Como club Como amigos Y estar prestos Siempre al 100% Para hacer crecer al club Gracias chicas Gracias Flaco Gracias Cubita Ewing El Flaco Viedo Vamos a ver si Conversamos más Con los Del conjunto Del Sion Vamos a ver por acá Uno de los De los principales De los responsables De el conjunto De Del Sion Vea Este es el responsable Del conjunto De Sion Este es el que pone todo Que dice Luis Córdoba Bueno Contentos Agradecidos Agradecidos con Dios Somos Somos personas De fe Agradecidos Con él Cuando se pierde Y cuando se gana Y nuevamente Por cuarta versión Queda campeón En el provincial Un lindo partido Un hermoso partido Un digno rival Pero como había dicho Anteriormente Esta es una final Y las finales Se juegan así Bueno Al inicio O hace cuatro días Atrás Se había Habían emitido Ustedes un documento A Fede Libas Con copia A Fede A Ligas Pidiendo Árbitros Neutrales Que no tengan Nada que ver Bueno Finalmente Se llevan Árbitros De la Guardia Y uno De Chuchufinde ¿Qué se puede decir Al respecto Luis? A ver ¿Por qué se da Ese tipo de situaciones? Porque En la semifinal Anterior Se observó No nosotros Sino todo el mundo Observó Una total desorganización O sea Es una final Provincial Son finales Provinciales Y deberían darle Otro tipo de trata En las ligas Se hacen Mejores Mejores Compromisos Mejores organizaciones Y no esperábamos De la provincial Que sea esa organización Más sin embargo En aras de que Se lleve bien el fútbol Solicitamos Árbitros neutrales Tengo entendido Que se solicitó Pero el álbitro De Cascales Que le tocaba No pudo venir Por una calamidad doméstica O parece que tenía Alguna situación personal Que no pudo venir Creo que A última hora Consiguieron un álbitro De Laguagrio Otro de Chuchufindi Tenemos cada cual Criterios divididos Yo tengo el mío Respeto el de todos Pero nosotros ganamos En esta ocasión Ganó el fútbol Ganó el fútbol Ganó el fútbol Y así mismo La recomendación O sea La organización provincial Tiene que estar Más a la altura De pronto Si hay personas Hay un dicho Hay un dicho Que dice El que mucho abarca Poco aprieta Parece que Tiene muchos compromisos Muchos compromisos Y no le dan prioridad A las cosas Que son importantes Entonces Ese es mi llamado Una crítica sana Álex No estoy hablando mal De nadie Una crítica sana Constructiva Por favor Hay que hacer Una mejor organización La vez anterior Hubo inconvenientes En hacer filas Con Yulex Y mira Por esa misma situación Entonces Eso hace que Dañe el fútbol Dañe el espectáculo Ahora Nos enfrentamos En un estadio Bastante bonito Hermoso Digno De una final Y bueno Decían que Si uno gana En otro lado Pues aquí estamos ganando También Bueno Un equipo Nutrido De experiencia Y cuando Hay un buen equipo En cualquier lado Como dice el viejo dicho El buen gallo En cualquier gallinero Cacarea Si uno Se ha convertido Ya en un equipo De finales ¿Cuántos años ya? Son seis años Consecutivos Que estamos con Si uno Dos veces Vicecampeón Y cuatro veces Campeones Hemos representado Cuatro veces A la provincia Y ese es El objetivo Que tenemos ahora Tratar de hacer Un mejor Una mejor presentación En aras De traer un título A la provincia Que eso es lo que Le hace falta Si uno Ahora Bueno Se va a reforzar Si uno Para la etapa Nacional Siempre Siempre Ahora ya no Representamos Solo Si uno Ahora somos La provincia Vimos un digno Rival De ahí Tenemos pensado Conversar Con dos jugadores Para que refuercen Si así Ellos lo consideran Pero nosotros Nos daría mucho gusto Que nos refuercen Nuestras Nuestras líneas Pero lo que tratamos Es No de buscar Cuestiones personales Sino integrales Para poder hacer Una buena presentación En nombre de la provincia Que ahora Ya no es Si uno Del Aguario Es Va como Sucumbíos Ya se acabó Hasta ahí El nombre De los quienes sabemos Va como Sion Pero ahora Ya van a decir Sucumbíos Claro que si Vamos como Sucumbíos Hemos jugado En la ciudad De Cascales En la ciudad De Chuchufindi Gracias a la señora Alcaldesa Por este escenario Tan hermoso Y bueno Ahora como tú dices Somos Sion De la provincia De Sucumbíos Somos representantes De Sucumbíos Ahora se viene la segunda Si Y el miércoles También vamos a estar aquí Tranquilo Vamos a contar Con la presencia De ustedes también aquí Bueno Estamos dentro Del directorio Del profesional Yo tengo una función Específica El presidente Es el ingeniero Brian Soria Pero más sin embargo Por las ocupaciones Que tenemos De nuestras áreas laborales Pues colaboramos En alguna parte Que nos delegan Que nos consideran Porque amamos el fútbol Nos gusta el fútbol Y aquí vamos a estar El día miércoles Felicidades Luis Gracias a ti Gracias a tu digno Canal televisivo Que tienes A medio digital Y que sigas así adelante Fomentando el deporte Que no solamente En estas finales Siempre te vemos Que estás apoyando Y eso es digno De felicitarte Gracias Muchas gracias Luis Córdoba Dirigente también Dirigente y jugador Ahí está Venga 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 El técnico Patricio Córdoba Son hermanos ¿No? Si con Luis Córdoba Si gracias a Dios Mi Dios nos Dios a bendición Los dos responsables De Sion Si 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 Gracias a Dios Si El como jugador Yo como técnico Pero Siempre estoy pidiendo La opinión de él Tiene un poco más De experiencia Y también me hago valer De jugadores de experiencia Que han sido Ex profesionales Y gracias a Dios Se nos dieron las cosas Un partido De lado a lado Reñido A los 28 29 minutos Del segundo tiempo Vino el primer tanto De Héctor Cabanillas Pasó Tres minutos Vino el tanto De la ventaja Por parte de un O bueno Un golazo Hay que decirle así Un golazo Por parte de Solís Desde tres cuartos De cancha Esto Emocionó a ustedes Como Sion Y quienes estaban aquí Si No es para menos No es para menos Si hubiera un marcador Que estaba Empatar un marcador Y remontarlo Es una bendición Y con un hombre menos Alguien me dijo La anterior semana Y me dijo Patricio Esto es fútbol Porque no se nos dio En otro lado Un marcador bien Pero nos dijo Esto es fútbol Y así del fútbol Se remonta A veces se empieza a ganar Se empieza a perder Y se termina ganando Hay ratos de alegría Y hay ratos de tristeza Si Siempre va a haber así Siempre Al final del partido Siempre va a terminar Siendo así Y Gracias a Dios Estamos ya Acostumbrados a todo En ese sentido Felicitarle Al otro equipo Amigos de José Lito Invitarles para que Sigan adelante también Y que Siempre es bonito Esta rivalidad Muy sana En el fútbol Siempre va a haber rivalidad De donde sea Y sobre todo Cuando es La Guagrio Y Chuchufindi Son partidos Muy diferentes No Créame que Había momentos Que ya se pasaban Querían pasarse las cosas A otro nivel Y hablé con un dirigente De amigos de José Lito Y Mantuvimos la calma Mantuvimos la calma Porque si uno como dirigente Empieza a exaltarse también Y terminamos mal todos Por eso Le doy Amigos de José Lito También La madurez que tuvieron Para Al término del partido De enfrentar ese marcador Felicitaciones Para amigos de José Lito También Felicidades Bueno Y a disfrutar Si Gracias a Dios De disfrutar Esto va En especial Para la gente De Chuchufindi Gracias a todos Por este escenario Y también Es muy especialmente Para mi esposa Y mis hijos Gracias Patricio Córdoba Patricio Córdoba Director técnico Director técnico Del conjunto De Sion Bueno Aquí ya podemos ver Ya los pocos Que se han quedado También Aquí en este Escenario Se viene la premiación Al Segundo lugar Amigos de José Lito Hay José Lito Recibiendo El El premio José Lito Recibiendo El premio De El Segundo lugar Hay todo el equipo Todo el plantel Todo el plantel Ahí Contentos De una u otra manera Bueno Esto es fútbol Decíamos Vamos A ver Cuidado Están pidiendo Que no Que no se ingrese Ahí está Arboleda Bueno Ahí están todos Ahí está José Lito Cogido El 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 Trofeo De Subcampeones Subcampeones Bueno Esta es parte Del fútbol Ahí está Mientras tanto Queaucón Dando la vuelta Olímpica Sí Dando la vuelta Olímpica La tradicional Vuelta olímpica Aries Sí Este Ares Cubas Creo que Es el primer equipo Campeón En este Estadio Profesional Lo deja Firmado Como Aucón El primer equipo Campeón De las ligas De las interligas Entonces se merecía La vuelta Olímpica Es así o no es así Como debe de ser Como debe de ser Entonces es el primer equipo Que da la vuelta Olímpica En el estadio De Suchubindi Y ahora se viene El interligas Se viene el interligas Entonces Toca prepararnos Tampoco No es que Digamos que Tenemos un equipo Aunque fuimos campeones Pero Las competencias En las interligas Provinciales Son muy fuertes Muy fuertes Nunca ha llegado Un equipo Ah no Si ya tenemos Un equipo campeón Como Walter Vázquez Esperamos Esperamos en esta vez Llegar a Aucón También a ser campeones De las provinciales ¿Se apunta a eso? Ese es el objetivo De todos los equipos Por eso Es un torneo No es fácil Es un torneo muy duro Donde todos los equipos Son competitivos Y esperemos Tener la suerte Y luchar Y si llegamos Pues bienvenido sea Y tienes un equipazo De hecho Si son Niñas que se formaron En el equipo Aucón Como tú mismo lo dices Como tú lo reconoces Es un deporte Recreativo Pero El fútbol profesional Que está viendo ahorita En realidad Nos hace un daño Porque se nos llevan Jugadoras De los clubes Barriales Como en este caso Aucón Se me han llevado Como cuatro jugadoras Ya Se van para Fútbol profesional A pesar de todo eso Pensé que no iba a llegar A ser campeón Por las bajas Que han habido Pero Las chicas Que vienen Desde el semilla De atrás Supieron ocupar su puesto Y defendieron Y jugaron Como todas Unas profesionales hoy día Felicidades Aries Si Muchas gracias De todas maneras Toca seguir con el equipo Y seguir formando Chicas Para que sean Aunque se me la lleven Los profesionales Bueno Toca Toca trabajar Si Toca trabajar Toca trabajar Pero bueno Es lo más importante De lo que Chuchufindis Se está Realzando en el deporte Para que Ese espacio Donde habían Quizás Jóvenes Muchachas Que tomaban otros caminos Pues Como ustedes la ven Ya unidas Haciendo deporte aquí Perfecto Muchas gracias Aries Zambrano Presidente del Club Aucón Bueno Quedaron campeones Ahí se puede ver Ya Se está colocando Lo que son Las Las medallas Al campeón Sion Sporting Club De la ciudad Del Aguagrio Quien va a representar Ahora ya Al conjunto De O bueno A la provincia De Sucumbíos Ahí está Recibiendo también Sus medallas Director técnico El cuerpo técnico El cuerpo técnico Todos reciben Las medallas El conjunto Y el conjunto El Sion Bueno Ya se llega A cerrar El telón Se llega a cerrar El telón De la Segunda De este Interligas Provinciales Con algunas Irregularidades Bueno Que eso pasa En las mejores familias Hasta en las mejores familias Pasa esto No hay porque Alarmarse Amigos de Joselito Ayer Se va a entregar El trofeo Se va a entregar El trofeo Dairon El día de ayer Amigos de Joselito Jugaron Un segundo partido En Santa Cecilia Y hoy Como decía Richard Reasco En menos de 24 horas Se tiene que jugar Una final Ahí se va a entregar Ahí se entrega El trofeo Por parte De Catiana González Presidenta De FedeLivas Y se va a entregar Este Bueno Algo le decía Ahí Ahí se entrega Entonces Felicidades Al campeón Vamos a ver Si Antes de cerrar Nuestra transmisión Antes de cerrar Nuestra transmisión Vamos a conversar Vamos a conversar Con Catiana González Nadie quiere perderse De la foto Del recuerdo Para las diferentes Para las diferentes redes sociales Ahí están Llegando Como siempre Ahí están Ahí están Entonces Contentos Alegres Disfrutando De este Campeonato De a poco Se va cerrando El telón Amigos y amigas Se va cerrando De a poco El telón De Interligas El goleador El goleador Se tardaron De entregarle al goleador La medalla El trofeo Vamos a ver Están llamando Al goleador Están llamando Al goleador Bueno No se encuentra No se encuentra Al parecer Bueno Para conversar Para conversar Con Con Catiana González Para ver si conversamos Con Catiana González Presidenta Sí Ahí está A ver Llegó No 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 está al parecer Vamos a ver si conversamos Con Catiana González Vamos a ver si conversamos Con Catiana González Sí Está todavía entregando Sí Se entrega ahí El goleador Sí Se está entregando El premio Al goleador Ahí estamos Entonces Estamos a través De ARC Noticias Digital Infórmate Sucumbios Y nuestras diferentes Plataformas Digitales Desde el estadio Municipal Aquí en el cantón Chuchufindi Bueno Vamos a ver Se está esperando Venga Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a conversar Con Catiana González Catiana González Presidenta de FEDELIVAS Bueno Se cierra El telón En la Máster 40 Provincial Sí Así es Gracias a Dios Llegamos a un feliz término Tenemos ya campeón Es el Crución Que nos representará A nosotros A nivel provincial A la provincia De Sucumbios Esperemos Que hagan un buen papel Catiana ¿Dónde se va a jugar La Nacional? Bueno La Nacional Está prevista En Santa Elena Pero todavía Tenemos muchos cambios Tenemos que esperar La decisión De algunos Recordemos que ahorita Estamos esperando Todas las provincias Un presupuesto Subrogado Que tienen que darnos Y con eso Se define todo A todavía Nos falta mucho Para la 40 Porque la 40 La cambiaron Al mes de noviembre O sea Estamos casi A inicios del mundial También Así es Así es Todavía falta mucho Pero las programaciones De la provincia Nosotros teníamos que hacer Ya Como teníamos estipulado ¿Por qué tan largo tiempo A la Nacional Y ya lo que es Los campeonatos domésticos Ya van finalizando? Lo que pasa Es que a inicios de año Todas las provincias Hacemos un calendario De actividades Y se hizo el calendario De actividades Con eso Hubo un recorte Presupuestario A cada uno De nosotros En el cual Nos dejaron Sin presupuesto Para las actividades Pero posteriormente El ministro Nos dio Un alcance De un dinero Para las participaciones A nivel nacional Y de ahí Se confirmó La sede Entonces El compañero Que tenía la sede Que era en Chimborazo No le apoyó Los GAT Parroquiales Según lo que Nos informó Y desistió De la sede Entonces Hubo que buscar Quien quería Coger la sede De la 40 Perfecto Bueno Ya se viene El Interligas De mujeres También Cuando inicia El Interligas Provincial Mañana Mañana Comenzamos Con la inscripción Lunes y martes Miércoles La El congresillo técnico Y el fin de semana Las actividades ¿Dónde se va a jugar La final? ¿En este estadio también? No, espero que no Espero que no Porque la gente No entiende Que este estadio Es un estadio De primera Agradecerle A la ingeniera Toda la predisposición Que ella tiene Pero No No creo Que la gente Todavía está Acostumbrada A ver Que hay parámetros Hay cosas Que tenemos Que cuidar Mire usted Cómo dejaron El escenario Cómo se querían Subir por allá O sea La gente No respetaba Se enojan Hoy día tuvimos Problemas Con palmera Que quería venir Por capricho De ellos Venir a jugar Acá Y querían Imponer cosas Y entonces Este La verdad Que no sé Por qué tanto Alboroto Si nosotros El deporte Recreativo Somos de la barriada Somos de De la arena De la tierra Nosotros somos de eso Entonces Tanto inconveniente Que hubo muy lamentable Son cositas Por corregir Nada más Si hay que corregir Hasta que la gente Se adapte Y se acostumbre Perfecto Gracias Catiana Gracias a ustedes Por estar cubriendo Este evento Les agradezco Infinitamente Por estar aquí Falta nuestra medalla Vea Vea Nos ponen la medalla Nos ponen la medalla Nosotros Vea Vea Nos ponen la medalla Me siga a usted Miales En su alto trabajo Gracias por estar aquí Gracias Catiana Ya ya Freddy Venga Freddy Vea Nos regalaron Una medalita Freddy Gracias Nuestro auspiciante Nuestro único auspiciante Bueno Así es Bueno Nosotros Como siempre Con o sin auspiciantes Siempre estamos Tratando de llevar El deporte A nivel del cantón Y de la provincia Bueno Se desarrolló la final Aquí Así es Contento Alex Porque Estamos cumpliendo Está haciendo realidad Lo que habíamos Soñado Lo que habíamos Planificado Obviamente En nuestro plan de trabajo Cuando iniciamos Nuestra carrera Por ingresar Por ingresar A la concejalía Y hoy Pudimos disfrutar De esa final Tanto femenina Como esa final También de Máster 40 Provincial Contento por ello Porque pudimos ver Fútbol Pudimos ver Como las chicas También se divertían Y pudieron marcar Muchos goles También acá Porque hay un escenario Que lo permite Y de la misma manera Pues el partido De la sub 40 Donde pudimos ver El año pasado De las gradas Era un torrencial Aguacero Y no se pudo ver Fútbol ahí Ahora pues Lo pudimos ver Y disfrutar Desde las gradas La ciudadanía También lo pudo disfrutar Porque se puede Sentar cómodamente Y vea Más que todo Pues esto es Lo importante Del deporte Eso es lo importante De poder construir Estas obras Que es del pueblo Freddy Quizás a lo mejor Faltó un poquito De coordinación Porque el estadio El césped No es apropiado Para que Mucha gente Entre aquí Bueno La falta de coordinación A lo mejor Porque nos faltó La policía nacional Aquí para que Estara resguardando La seguridad O a su vez Los agentes Municipales Bueno sí Pero realmente Alex No podemos Prohibir tampoco Que la gente Pueda tomarse Una selfie O una foto Tenemos jugadores Profesionales Luego pues Nos toca hacer el trabajo Como cuando me encontraste Con la bomba Recuperarlo Echarle la uria Obviamente Hacerle el corte Aquí nos comprometemos Todos Y hay que invitar También a la ciudadanía Cuando estamos Obviamente haciendo el trabajo Venga Eche la mano Que esto es de ustedes No es de las autoridades Es del pueblo Aquí hay muchos Aficionados deportistas Que cuando estamos cortando El césped Vienen Y si nos ayudan A sacar el césped También invitar Todos los jueves Por lo general Tenemos que cortar el césped Y sacarle obviamente Ese corte que hacemos Poco a poco Vamos a ir coordinando Se viene el fútbol profesional Alex A partir del miércoles Y de hecho ¿Vas a ser nuestro auspiciente O no? Como siempre Como siempre Apoyando el deporte Públicamente Públicamente Freddy Rodríguez Se compromete En ser el auspiciante De nosotros Para la segunda categoría Así es Ya tenemos uno Ya uno Freddy Rodríguez Siempre No solamente es deporte No Realmente Cuando hacemos Lo que nos gusta Alex Realmente No vemos Sino los resultados Que al final Es la alegría De la gente Que puede disfrutar Al gritar un gol Al poder celebrar Obviamente Con su hinchada Que pudo concretar Esos sueños anhelados Es lo que nos complace Claro que sí Aunque El segundo gol No me gustó Porque realmente Yo quería ver los penales Quería ver los penales Quería ver los penales Es realmente Porque Teníamos un gran arquero Como Santiago Y obviamente Habían grandes jugadores Que queríamos que la gente Disfrute esa final En el final Pero bueno Así es el fútbol Hay un campeón Que va a representar A la provincia En los nacionales Tenemos obviamente En noviembre Nacionales Acá de la senior Se va a jugar también acá Las finales de las interligas Cantonares Solo finales Porque tenemos Realmente un cronograma Muy cargado Para el estadio Hay que cuidar también El césped Porque si no Al final tendríamos una cancha No tendríamos un estadio Entendamos también eso Todo es Hay que irnos coordinando Tanto con las ligas barriales Como las fedelivas Para poder Obviamente Que los partidos Sean alternados ¿No? Una final Hoy Otro final Otra semana Y de esa manera Va a tener acceso El estadio Para poder Todos que puedan disfrutar De esas finales acá Felicidades Freddy Muchas gracias Alex También Un saludo a toda la afición Muchas gracias Por haber disfrutado También El deporte Los que no pudieron asistir Acá a las gradas Que era abierto Hoy día Era gratuito Invitarles también Apoyar al club oriental Tanto masculino Como femenino Apoyar Con ese granito de arena Comprando las entradas Es lo único Que pedimos Como dirigentes Deportistas Solo que nos apoyen Con ese granito de arena Y que llenen las gradas 10 dólares Obviamente Las tres entradas O también Pues cuando Vayan a darse los partidos Van a estar en boletería Eso Mi Alex Y que Dios Me lo bendiga Y nos dé salud y vida Para continuar trabajando Por el deporte Por la cultura Por el turismo Por el campo Mucho trabajo Mucho trabajo Tenemos hoy día por delante Eso nos motiva más No hay sábado No hay domingo Pero lo hacemos Porque los objetivos Al final Se cumplan Como lo de hoy Felicidades Gracias Freddy Ahí está Ya nuestro auspiciante Bueno ha sido El único auspiciante Sí Ha sido nuestro Único auspiciante Sí A ver Vamos a ver Bueno se nos fue Ya se nos fue Se nos fue Listo Bueno Era nuestro único auspiciante No de esta transmisión Y bueno Ya se va comprometiendo Que Le vamos a tener Sí Luciendo la medallita Vea Humildemente Haciendo nuestro trabajo Como siempre digo Creciendo A nuestro estilo Aquí con las transmisiones Con o sin publicidad Aquí estamos Transmitiendo los partidos Barriales Finales Bueno Lo que nos caracteriza Estamos a través de ARC Noticias Digital Informes de Sucumbio Noticlave Y nuestras diferentes Plataformas digitales Quienes nos vienen Siguiendo también Por supuesto A esta hora De la tarde Y noche ya Que Se viene disputando Bueno el estadio ya No sé si me iras Con un Con un paneo Ahí Se ha hecho Se ha hecho Bueno Ahí con el paneo Ya la gente Está abandonando De a poco También el El escenario Y Esto Se va cerrando El telón De a poco Se va cerrando De a poco El telón De la Master 40 Provincial Se viene Como ha dicho Catiana La El Nacional Será En el mes De noviembre Aún se prevé Que puede ser Todavía en la costa Aún no hay El año pasado Fue en Chimborazo Y bueno Y así Total que Esto Está todavía Por concretarse Y por saber Cuando Será Estamos Viendo A ver si Si conversamos No sé Vamos Vamos Por allá Vamos Vamos a ver No sé Si le Encontramos A Neyser Neyser Reasco No sé Si Si estaba También por acá Bueno Ahí está Linda Linda Un buen Partido ¿No? Sí De verdad No nos imaginábamos Ganar con el doble De todos los partidos Que tuvimos Pero excelente partida Oiga Y vimos Esos dotes Por Dios Santo Y el hincha Número uno Suyo Es su papá Claro Él está al frente También nos ayudó Un poco Como ADT Porque Él tiene conocimiento Bastante grande Con la salida De mis hermanos Y todo eso Y el ánimo De él Y el apoyo Es súper importante También Y un partidazo Linda Claro Sí Buen equipo Tenían las contrarias Pero igual No nos dejamos Y salimos adelante Una vez más Aucón Campeón A festejar Linda Sí Saludos Gracias Linda Linda González Ok Perfecto Vamos a ver Ahí estaba Linda Linda González Que Que también Jugadora De Jugadora Del club Aucón Esa parte De lo que se viene Aquí desarrollando Ya cerrando Esta Este telón Se cierra El telón De la Master 40 Aquí en el Cantón Chuchufindi Obviamente Y Ya tenemos Campeón Tenemos campeón Tenemos campeón Y el campeón Se llama Sion Quien va a representar A la A la provincia De Sucumbíos Quien va a representar A la provincia De Sucumbíos Se llama Sion Entonces Vamos a ver Estamos aquí A ver si le sacamos Unas impresiones A la alcaldesa También A la ingeniera Esperanza Torres Para poder conversar A ver también Cuál es esa apreciación De El estadio Bueno Que se ha venido Trabajando De una u otra manera Aquí En este Estadio Señora alcaldesa Bueno Una final Más disputada Aquí en este Estadio Ay si Gracias Alex Aquí Ya casi me ahogo Estuvo jugando ¿No? Estuvo jugando Jugando con mis hijos Un ratito Pero gracias No Muy Contenta Bueno Y triste a la vez No Porque realmente Los chicos Estaban jugando Muy bien Pues si así es el fútbol Si es el deporte Pues quedaron En segundo lugar Agradecer muchísimo También a ellos Y a ustedes también Y ya estoy cansada Estaba jugando Estaba jugando Bueno No se No se No se pudo quedar El título aquí En casa Pero Se hizo todo lo posible Primer año Amigos de Joselito Y llegaron a jugar La final Si no Yo creo que agradecerle Mucho también Por confiar en nosotros Por hacer el partido Acá en Chuchupinding Y por agradecerles Yo creo que Estamos acá con los chicos También jugando Un ratito con los niños Pero lo importante A todos Es decirles que Este estadio es para eso Para esos eventos Importantes A nivel cantonal A nivel Mis hijos A nivel Provincial Así que agradecerles Muchísimo a Catiana También Que hizo posible Que sea este partido Acá Por pedido de Joselito Y se lo hizo Yo creo que en ese sentido Más bien agradecerles Y también a toda la hinchada El día miércoles Que tenemos con Oriental Así que también Casa llena Y agradecerles Suerte también a ellos Para ese partido La invitación Entonces aproveche Para hacer la invitación Para el próximo miércoles El inicio del torneo De segunda categoría Aquí en este estadio Se va a jugar El equipo del Oriental Sí, una invitación Hasta el 7 de agosto Y que ayuden a comprar Los abonos De las entradas Sí, es lo que se pide A la hinchada Que haya el apoyo Que puedan también ellos Para hacer la inversión Yo creo que es importante Son muchos gastos Que se tienen Así que a todos Apoyar Listo, muchas gracias Gracias, gracias Alexito Gracias Listo La ingeniera Esperanza Torres Al público Al público, sí Listo, perfecto Vamos a cerrar En nuestra transmisión Dairon Ahí con ese paneo Sí José Lito José Lito Vente José Lito José Lito El nombre Amigos de José Lito En nombre tuyo Bueno No se pudo festejar El primer lugar, ¿no? No se pudo Pero ahí estamos agradecidos Con toda esa afición Chuchufindense Que se hizo presente Esta tarde en el estadio Muy agradecidos Por ese público Que estuvo respaldando Al equipo 100% respaldando Hasta nuestra primera autoridad Que está aquí también Respaldando al equipo Muy agradecidos con ellos Y ya el resultado No se dio Pero ahí estuvimos en la lucha El fútbol tiene Esos resultados Hay que perder y ganar Y más que todo En partidos afines Hay que Tiene que haber un ganado Más que no era Amigos de José Lito Todas las Sí, vamos a seguir Con el equipo Vamos a seguir Eso sí, no se queda ahí Un proyecto grande Un proyecto Para posterior Primer año Y ya juegan una final Eso sí Primer año Estamos jugando una final Pero no pudimos darles A este pueblo A esta afición futbolera Que siempre ha sido Por naturaleza Pero ahí estamos En la lucha Y vamos a seguir Luchando Por lograr ese objetivo Nuestro pueblo Ha caído bastante A nivel futbolístico Porque nosotros Éramos una potencia Hace unos 15 años Éramos potencia En nuestra provincia Hemos caído Hemos caído Siempre vamos a estar Estamos en segundo Peleando el segundo puesto Pero ojalá cambie Esa historia Y así vamos a hacer Para cambiar esa historia Bueno, festejar José Lito Gracias, gracias señor Bueno, vamos a cerrar Nosotros Nuestra transmisión Quienes han venido Compartiendo con nosotros Ya la noche Ya ha caído aquí En Chuchufindi Solamente decirles No somos medios independientes Ni medios aliados Ni de oficialismo Ni de oposición Hacemos nuestro trabajo Y seguimos creciendo Junto a ustedes Ya sabe Regálenos un like Comparta la página Interactúe con nosotros Y que gustosos Que nos siga Así que ya sabe Seguimos creciendo Junto a ustedes A nuestro estilo